Buenos días a todas y a todos. Soy Juan Villoro, presidente en turno del Colegio Nacional. Les doy la bienvenida al encuentro con el que cada año procuramos honrar nuestro lema de Libertad por el Saber, con una reunión plural e interdisciplinaria, de acuerdo con la vocación del Colegio Nacional, sobre asuntos decisivos de la ciencia, la cultura y el entorno social. En esta ocasión, el tema rector del encuentro no puede ser más relevante, la ecología y las posibilidades de supervivencia de la especie humana. Durante una semana, numerosos especialistas intercambiarán ideas con el propósito de responder una pregunta decisiva. ¿Cuál desarrollo para un planeta saludable? El encuentro ha sido organizado por dos miembros del Colegio Nacional con excepcional experiencia en los ámbitos de la ecología y la salud pública, la doctora Julia Carabias y el doctor Julio Frenk. Por primera vez celebramos esta reunión de manera virtual. La pandemia del coronavirus ha provocado un justificado ambiente de zozobra y preocupación. Al mismo tiempo, ha enfatizado la importancia de proponer formas sustentables de supervivencia. Iniciamos nuestros trabajos a pocos días de haber perdido a dos ejemplares miembros de nuestro Colegio Nacional. Me refiero al doctor Mario Molina y al doctor Guillermo Soberón. Ambos ayudaron a concebir este encuentro tan cercano a sus campos de estudio. A manera de mínimo homenaje, estas jornadas estarán dedicadas a su memoria y su voz y sus ideas se harán presentes en nuestras mesas. De los más diversos rincones de la tierra surge un reclamo que no puede posponerse, salvar el mundo. Al respecto, los pueblos originarios de México tienen algo fundamental que decir. Tanto en sus cosmogonías como en su práctica actual en defensa de los territorios, las comunidades indígenas recuerdan que la tierra precede al ser humano y puede existir sin él. Hace cerca de 500 años, un poeta anónimo de la tradición náhuatl de Floricanto preguntó, ¿es nuestra casa la tierra? Y otro poeta le ofreció una elocuente respuesta. Vivimos en tierra prestada. Inquilinos provisionales del planeta, podemos acabar con él. Paul Crutzen, que recibió el premio Nobel de Química junto con Mario Molina, ha propuesto que nuestra era geológica sea rebautizada como antropoceno para aludir al pernicioso papel del ser humano en la naturaleza. El poeta tabasqueño Carlos Pellicer escribió un largo texto acerca de Nezahualcóyotl, el rey poeta de Texcoco, que defendió una equilibrada relación con la naturaleza. Uno de sus versos alude al terror saludable de estar vivo, la conciencia a un tiempo vital y crítica de respirar en la tierra. Preservar la vida depende de esa inquietante lucidez, el estado de alerta que se ha vuelto aún más decisivo en los días de la pandemia. El terror saludable de estar vivo. Iniciaremos nuestros trabajos con una mesa excepcional en la que participarán Marcelo Ebrard, Alicia Bárcena, José Luisa Maniego y Marta Delgado, personas cuyo liderazgo resulta esencial para resolver problemas de la agenda global. Sean todas y todos bienvenidos a este encuentro donde podremos escuchar los muchos modos de decir libertad por el saber. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Soy Julio Frenk, junto con mi estimadísima colega Julia Arabias. Hemos tomado la tarea, a nombre de todos los miembros del Colegio Nacional, de organizar este quinto encuentro de libertad por el saber. Quisiera yo arrancar con un par de reflexiones para ubicar un poco el contexto del encuentro en su conjunto y en particular de esta mesa de lujo que tenemos y les agradezco profundamente a nuestras invitadas y nuestros invitados que hayan aceptado participar esta mañana y a todos ustedes por compartir su domingo con nosotros. Si nos remontamos a lo que ahora parece un lejanísimo enero de 2020, un principio de año que se veía muy distinto a como lo vemos hoy, lo que dominaba mucho de la discusión y la conversación internacional era que 2020 estaba programado para ser un año crucial para el multilateralismo y la cooperación internacional. venía precedido de un preocupante resurgimiento en muchas partes del mundo de un discurso genófobo, nacionalista, explícitamente antiglobal. Y eso hacía de este año de 2020 un año particularmente importante en sí mismo, pero además por ese resurgimiento que lo había precedido. Porque 2020 ofrecía esa oportunidad a partir de una serie de efemérides emblemáticas, la primera y más importante de las cuales es el 75 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas. De manera que este año habría de ofrecer, así lo veíamos en enero, una oportunidad para revisar los logros, para revitalizar el ideal multilateralista y para relanzar la agenda de la acción colectiva internacional. Además, este año marca, y lo que teníamos muy consciente a principios del año, el 25 aniversario de la conferencia de Beijing y la plataforma de acción subsecuente sobre el tema crítico de la mujer, las mujeres y el desarrollo. Veíamos también en el calendario, ya hacia noviembre, una crucial conferencia sobre el cambio climático programada en Glasgow. Y era también un momento crucial para los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, que lanzaría lo que se ha llamado la década de acción. Bueno, en ese mismo enero, mientras pensábamos y hacíamos todos estos planes, surgía y se daba a conocer al mundo la aparición de un virus, que en ese momento no teníamos una clara idea de lo que vendría a representar un virus Nobel, un nuevo virus originado en Wuhan, China, que ha terminado por ser conocido como esta particular cepa de coronavirus, que ha dado lugar a quizás, bueno, sin duda, a la pandemia más peligrosa, más extensa, más devastadora del último siglo. De manera que la pandemia vino a alterar todo este calendario, todos estos proyectos. Muchos han sido pospuestos, otros han debido desplazarse a plataformas virtuales, como fue la Asamblea General de las Naciones Unidas hace apenas unas semanas. Pero lo importante a tomar en cuenta es que la urgencia de esa agenda que se veía en enero no ha disminuido, de hecho, todo lo contrario. La pandemia ha hecho esa agenda aún más urgente, pues la pandemia misma subraya la profundidad de la interdependencia global y la fragilidad de nuestro planeta. Las pandemias no son eventos naturales. Esta pandemia es tan antropogénica como el cambio climático. y resalta el peligro que corremos como especie y el peligro que corre el resto del planeta si perseveramos en modos de crecimiento económico no sostenible. De hecho, además, la pandemia también ha reactivado y ha reforzado el virus, ese otro virus que es el virus nacionalista, genófobo y aislacionista. De manera que, en todo caso, la pandemia hace de esta agenda un tema aún más urgente. Los retos globales solo pueden enfrentarse con respuestas globales. De manera que esta primera mesa inaugural, con estos cuatro ponentes absolutamente de lujo, se vuelve crítica y muy importante para darnos el marco para lo que será, espero, una semana de discusiones muy vigorosas. Y esperamos discusiones que nos permitan iluminar el camino hacia un mejor futuro. Gracias. Le paso ahora la palabra a mi co-coordinadora, la doctora Julia Calarias. Pues muchas gracias y muy buenos días. Realmente es un gran gusto iniciar hoy, el domingo 18 de octubre, de este emblemático 2020, el Encuentro Libertad por el Saber que organiza el Colegio Nacional. Nos emociona mucho dedicar esta semana de intensas reflexiones a la memoria de nuestros colegas, los doctores Mario Molina y Guillermo Soberón. Es una manera de honrar sus intensas vidas mediante esta profunda reflexión que vamos a hacer a lo largo de esta semana, de manera seria, plural, respetuosa, de la compleja situación que estamos viviendo en el mundo y en nuestro país. En efecto, la pandemia vino a visibilizar y agudizó las crisis económicas, sociales y ambientales que veníamos arrastrando. Se ha manifestado la dependencia que los humanos tenemos sobre la naturaleza, también la mala relación que hemos establecido con el medio ambiente y los altos costos que se pagan por no estar dispuestos a cambiar a la velocidad que estas emergencias nos están exigiendo. Hoy sabemos, y la evidencia científica claramente demuestra, que el bienestar social no es posible con un planeta herido, degradado, que los espacios y los recursos naturales son finitos, que los procesos naturales que soportan la vida en el planeta, toda la vida, no solamente la de los humanos, están siendo profundamente alterados. Cambio climático y pérdida de la biodiversidad son dos de las manifestaciones más evidentes, pero no son las únicas. Y no obstante esta certeza científica, muchas naciones la niegan, otras la desprecian, la ignoran, y no forma parte de sus agendas en el desarrollo de sus naciones. Y otras, afortunadamente, han hecho esfuerzos muy importantes, incluso ahora en el periodo de recuperación económica de la post-pandemia, están invirtiendo recursos muy sustantivos para ir encontrando una ruta diferente hacia la sustentabilidad y recuperar a un planeta saludable. Lo que está claro es que estos retos, como decía el doctor Julio Frenk, no son retos que puedan resolverse país por país, no son retos que aisladamente podamos superarlos. Es un problema de origen global, y por lo tanto las soluciones deben de ser globales, o no van a ser soluciones. Y justamente cuando esta situación ocurre, nos encontramos con un momento en que la cooperación internacional está muy cuestionada, está debilitada. Los instrumentos y los organismos multilaterales se encuentran con muchos cuestionamientos que han sido sembrados por algunas naciones, y cuando la polarización se está exacerbando. En contraste, nunca como ahora hemos tenido tanto conocimiento tecnológico, científico, accesible, tanta infraestructura, herramientas, políticas, leyes. Es decir, hemos construido capacidades en México, por supuesto, y en general en todas las naciones, que sí están apuntando hacia soluciones, sí se sabe por dónde debe de estar un rumbo hacia la sustentabilidad. Pero aunque existen todas estas múltiples opciones, la implementación de las acciones están siendo muy lentas, a escalas muy limitadas, muy al ejemplo piloto, que no logran dar los grandes brincos. Y entonces predomina la frustración, no existe un sentido colectivo de la urgencia. Esto está requiriendo cambios profundos de fondo que modifiquen el rumbo y que no sigamos haciendo más de lo mismo. El modelo de desarrollo predominante que está basado en el extractivismo de recursos naturales intensivo y en la generación de desechos más allá de lo que la naturaleza puede absorber, combinado con un crecimiento poblacional que continúa con una dispersión de la población en sitios vulnerables y de alto riesgo, con patrones de consumo y de producción insustentables, deben de cambiar para lograr el bienestar de un planeta saludable. Por ello, este encuentro lo hemos dedicado al análisis a lo largo de diez mesas en toda la semana. Empieza el día de hoy domingo, termina el día sábado 24, hacia la reflexión sobre los temas de salud y alimentación sustentable, de políticas, de la ciencia, de la literatura hacia un mundo sustentable, de los instrumentos jurídicos y económicos novedosos, de una reflexión sobre la incompatibilidad entre la violencia y la corrupción con el desarrollo sustentable y el bienestar. Y haremos además un recorrido por la historia de México de cómo han sido utilizados sus recursos naturales. El sábado 24, vamos a cerrar este evento con la voz de los jóvenes nuevamente. Hemos dado los espacios y facilidades para que podamos escuchar esta agenda juvenil de lo que los jóvenes están llamando los diez años que les queda para transformar el planeta. Queremos que se expresen sus reflexiones sobre el futuro sustentable y el mundo ambiental y socialmente justo al que están aspirando. La mesa del día de hoy la vamos a iniciar con panelistas de alto reconocimiento, autoridades para analizar y evaluar desde la perspectiva de América Latina y el Caribe y desde la mirada de México el esfuerzo multilateral más importante e integrador que se haya construido, que es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos. Tratar de analizar preguntas como ¿por qué no estamos siendo capaces de avanzar en la acción coordinada y acelerada? ¿Por qué no estamos fracasando en alcanzar nuestros compromisos para evitar un planeta degradado? ¿Cuáles son los retos que México tiene frente al multilateralismo? ¿Indispensable pero cuestionado e insuficiente? ¿Cuáles son las oportunidades para la actuación de México en este contexto latinoamericano para un desarrollo más sustentable, inclusivo, respetuoso con los límites de la naturaleza? Para hablar de ello vamos a tener de inicio un mensaje que ha grabado el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard sobre los retos de un sistema global sustentable y la crisis del multilateralismo. Posteriormente tendremos la intervención de Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de CEPAL de Asuntos Económicos para América Latina y el Caribe, mexicana, bióloga, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, quien como pocas personas en el mundo ha influido para levantar la agenda ambiental y vincularla a los temas económicos y sociales. Es un privilegio contar con tu participación Alicia y estamos muy agradecidos por haber aceptado reflexionar con nosotros. Después continuará el uso de la palabra José Luis Amaniego, quien es el director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, también mexicano, un colega que ha contribuido mucho en la construcción de instituciones y políticas públicas ambientales, estudioso y comprometido con la agenda de cambio climático y José Luis nos hará un análisis sobre los avances y limitantes del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en América Latina y Caribe. Y para cerrar esta mesa, la subsecretaria Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y Relaciones Exteriores, ella es experta y una reconocida luchadora de la causa ambiental en México y Marta va a analizar la interacción de las políticas nacionales en los acuerdos multilaterales. Muchísimas gracias Marta por acompañarnos un domingo de tu difícil agenda. Solicitamos al público que nos está escuchando que todas las preguntas que quieran hacer a través de las redes y del chat nos las hagan llegar. Vamos a organizar en una parte final estas sesiones con nuestros panelistas y sin más con estos panelistas de lujo iniciamos escuchando al secretario Abrad. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar muchas gracias por esta invitación. Me honra mucho participar con ustedes, compartir con ustedes los puntos de vista que tenemos y nuestras preocupaciones sobre el futuro del multilateralismo con las tensiones globales que hoy tenemos. Bueno, primero yo debiera decir que la estrategia de México es y ha sido desde cuando menos después de la Segunda Guerra Mundial fortalecer las instancias y los espacios multilaterales. No solo la Organización de las Naciones Unidas que es el espacio principal del multilateralismo sino muchos otros foros y espacios que también tienen esa característica. Y eso tiene dos motivaciones primordiales. Primero porque solo en un sistema de reglas comúnmente aceptadas podemos limitar el predominio del más fuerte la unilateralidad del que tiene más recursos económicos o militares y eso para México es esencial. Y el segundo porque es el instrumento la forma de poder promover las causas que nosotros consideramos sustantivas para todo el mundo. Aquellas causas que son de carácter global como puede ser la acción climática como puede ser la igualdad de género como puede ser la limitación y si se puede erradicación de las armas nucleares que ponen en riesgo nuestra seguridad y en general la visión que tenemos sobre el mundo los valores que nos animan necesariamente tiene que ser por conducto o a través de instrumentos multilaterales de manera que nuestra política exterior es una política exterior que tiene la preocupación de la estabilidad pero también tiene la ocupación de promover causas y generar consensos o compromisos que permitan avanzar hacia ellas como las que acabo de referir. Por ejemplo ahora tendremos el imperativo o tenemos el imperativo de la cooperación por la pandemia entonces en México ha tenido una participación muy activa primero se propuso desde marzo de este año 2020 por el presidente López Obrador al G20 que se instrumentara o se organizara una herramienta de carácter multilateral a partir de la ONU Organización Mundial de la Salud y otras instancias de la ONU para evitar que los tratamientos los medicamentos y las vacunas en su caso fuesen presa solo de las leyes de mercado lo cual llevaría necesariamente a acaparamientos sobre precios y pondría en riesgo el acceso universal a las vacunas bueno pues entonces en base a ese planteamiento después presentamos una resolución en la ONU que tuvo el apoyo más amplio de cuantas resoluciones mexicanas han presentado en la historia ahí tuvo un papel muy destacado por supuesto el embajador de la fuente en Nueva York y posteriormente participamos y estamos como parte muy activa en la CEPI y finalmente en COVAX y en otros instrumentos para tener el acceso universal a las vacunas como lo acabo de describir entonces ahí la participación de México ha sido muy relevante no solo por interés propio sino porque coincide con nuestro posicionamiento que acabo de describir hace unos minutos entonces es un ejemplo una muestra de cómo tenemos hoy un imperativo de cooperación y cómo sí tiene sentido y es para nosotros tan importante el seguir adelante con la multilateralidad pero al mismo tiempo vamos a vivir y estamos ya viviendo tensiones crecientes porque el orden mundial está teniendo cambios es decir la emergencia de China evidentemente significa un orden internacional distinto al que teníamos después de la caída de la Unión Soviética en donde después de que ocurrió eso y terminó la Guerra Fría de hecho pareciera que solo había una superpotencia con diferentes agrupamientos la Unión Europea y otros bloques en el mundo u otros conjuntos en el mundo en un equilibrio donde una sola superpotencia tenía el peso mayor ahora vamos a una circunstancia en el orden global en donde la emergencia de China como una economía no solo muy importante sino que compite con la de Estados Unidos nos plantea la pregunta de bueno ¿podrá sobrevivir el orden multilateral y sus organizaciones a esa competencia esa tensión en los próximos años y de ser un riesgo que puede hacer México para prepararse mejor en esa circunstancia de tensión no es la única tensión debo decir hay otras por supuesto hay otros riesgos hay también tendencias políticas muy contrarias a los valores del compromiso como ideología política en contra de cualquier compromiso ya sea que favorezcan ideas religiosas o nacionalismos extremos o incluso en democracias muy consolidadas como lo vimos ahora pues nada menos y nada más que en la Gran Bretaña con el Brexit o en Estados Unidos en los últimos años en donde hay un discurso oficial antagónico al orden internacional multilateral y a las instituciones que se crearon desde la posguerra entonces no es el único la tensión entre ambos países pero yo diría que es el principal entonces ¿qué hacer frente a eso? bueno lo que estamos haciendo nosotros es participar en diversos foros que tienen como propuesto reducir esa tensión o cuando menos que pueda darse dentro de las normas del orden multilateral y hasta ahora por ejemplo junto con la Unión Europea hemos promovido la alianza multilateral o por el multilateralismo estamos también participando en esfuerzos con otros países como la India como Indonesia como Mixta y desde luego debo decir también en la propia América Latina y el Caribe no solo porque México ha tenido el interés de regresar al sur o de ver al sur y no solo imaginarse como parte de Norteamérica sino porque es muy difícil que podamos tener peso en el orden multilateral y ser eficaces para los objetivos que he descrito es decir limitar las tensiones si no podemos tener una voz coordinada de América Latina y de Caribe es muy difícil no tendríamos solos el peso suficiente como para ser efectivos más allá de las declaraciones y posicionamientos políticos que también son útiles y son importantes pero bueno ¿cómo tener un peso? entonces por eso hemos trabajado mucho la coordinación y el acercamiento con toda la región para que podamos tener una voz que funcione tenemos muchos organismos la mayoría no funcionan o hay diferencias importantes y ahora México por eso ha tomado la presencia pro témpore de la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe la última reunión venturosamente tuvimos ya casi 27 ministerios o ministros o cancilleres de igual número de países entonces también por eso estamos participando en el Consejo de Seguridad de la ONU ¿cuál es el objetivo de participar en el Consejo de Seguridad de la ONU? es un viejo debate bueno por un lado vamos a tener que involucrarnos en muchos conflictos en el mundo difíciles de difícil solución que pueden introducir una extensión con nuestro socio principal que es Estados Unidos porque no necesariamente coincidimos ni tenemos los mismos puntos de vista ni los mismos intereses pero al mismo tiempo es una forma de facilitar que las tensiones que acabo de referir se reduzcan o al menos que la ONU se fortalezca que es nuestro objetivo estratégico entonces ¿cuál es el devenir más allá de la política que México está siguiendo? yo supondría que hay dos grandes fuerzas en tensión como ha pasado en otras coyunturas en la historia una es una redefinición entre las grandes potencias típicamente Estados Unidos y China de cómo va a funcionar el orden internacional y cómo se va a regular esa tensión sobre supuestos distintos a los que hemos vivido en otras etapas ahora se trata mucho más de una competencia económica y tecnológica cuando menos hasta ahora respecto a otras que ha habido en otros momentos de la historia entonces ¿qué podríamos pensar? bueno pues esa es una tensión que va a durar la gran incertidumbre es cómo se va a resolver cómo se va a manifestar cómo se va a regular entonces esa es una fuerza y la otra que es el imperativo de la cooperación o sea lo que estamos viendo justamente con este problema en la pandemia que bueno muy lamentablemente ha costado muchísimas vidas y nos ha puesto en una situación muy difícil y ha creado una crisis económica pero también ha traído consigo una actualización imperativa de la cooperación sin cooperación no hay ninguna solución posible de hecho no hay ninguna posición política viable que plantee la no cooperación en lo que hace al COVID-19 llámese tratamientos vacunas más bien lo que estamos viendo lo contrario el imperativo de la cooperación ya no como un ideal sino como una solución posible de corto plazo y creo que lo mismo va a suceder con la recuperación económica no se puede ensayar una recuperación económica en una circunstancia como la que tenemos sin un grado de cooperación muy amplio estamos preparando un pronunciamiento para el G20 en ese sentido junto con la India y otros países creo que es la competencia de ambas fuerzas y me atrevo a señalar que tenemos muchos elementos para suponer que la fuerza el imperativo lógico de la cooperación puede hacer que las tensiones que acabo de describir encuentren un cauce en un sistema estable y predecible de normas entonces soy optimista en ese sentido pero no dejo reconocer que hay una tensión entre ambas fuerzas supongo que va a predominar el segundo habrá quien diga no, pues no hay elementos para suponerlo desde luego para darlo por sentado o no pero si yo les hubiera dicho esto hace un año el futuro de un imperativo de cooperación como el que estamos viviendo pues probablemente ustedes me habrían dicho eso es impensable y lo estamos viviendo hoy entonces ¿qué vamos a hacer? mantener nuestra línea de trabajo de fortalecimiento de las instancias multilaterales participar ampliamente en la ONU fortalecer un ámbito de que realmente tengamos una comunidad de América Latina y del Caribe para que nuestro peso en el mundo sea mayor al que tenemos ahora participar en todos los foros que podamos con otros países en una idea global en favor de la cooperación esa es la apuesta estratégica de México y creo que tenemos buenos elementos para suponer que puede salir avante no sin desconocer los riesgos y las tensiones que estamos viviendo finalmente siempre la esperanza debe llevar a la acción a un plan de política exterior de adhesión a esos principios que acabo de describir y siempre mantener el optimismo de México en el ámbito internacional siempre con cautela pero también con ambición de llegar a estas metas que he descrito muchas gracias por la invitación y espero que les haya sido útil este comentario muchísimas gracias hemos escuchado un muy interesante mensaje que nos abre entonces un contexto y da pie ahora para la presentación de Alicia Bárcena por favor Alicia adelante muchas gracias y muy buenos días quiero saludar muy especialmente a Julia Carabias a Julio Frank a por supuesto a Juan Villoro y bueno y a todos los que nos acompañan y gracias por esta magnífica invitación querida Julia y yo voy a orientar mi presentación y voy a compartir pantalla simplemente avísenme si la ven por favor o más bien si no la ven si la ven ok la puedes por favor exacto muy bien muy bien muchas gracias y bueno un gusto de verdad compartir y yo lo que quiero hacer es darles una perspectiva desde América Latina y el Caribe un poco como tratando de articular la emergencia con el mediano plazo y tratando de hacer algunas propuestas porque creo que debemos avanzar en una perspectiva regional así es que hacia un impulso para la sostenibilidad de América Latina y el Caribe superando las grandes brechas estructurales tenemos seis desafíos políticos que nosotros vemos primero la peor crisis en 100 años lo que va a dificultar el cumplimiento de la agenda 2030 la crisis va a ser más larga de lo esperado y por lo tanto vamos a tener que enfrentarla o vivir con la pandemia un tiempo más largo de lo que todo mundo pensaba ha magnificado nuestros problemas estructurales de desigualdad de baja productividad de fragmentación de acceso a la salud y protección social y además nos ha llevado a una crisis del modelo actual asociado a décadas de concentración de la riqueza a un extractivismo al deterioro ambiental y a lo que nosotros llamamos la cultura del privilegio que es una cultura de vestigios coloniales que naturaliza la desigualdad la discriminación y da privilegios a unos cuantos el rol del estado nosotros queremos decir que el rol del estado ha sido y será central en la emergencia y en la recuperación pero ha presentado limitaciones porque el estado ha respondido como tú decías Julia pero se han encontrado limitaciones muy importantes que están aumentando la desconfianza ciudadana y que están complicando el clima político se requieren pactos nosotros hablamos de pactos de grandes pactos con liderazgos transformadores para dos cosas por lo pronto universalizar la protección social y reorientar el desarrollo hacia la sostenibilidad y para eso se requieren políticas fiscales redistributivas industriales y ambientales y se requiere la solidaridad regional e internacional a mí me preocupa lo voy a decir en un momento la solidaridad regional no está vigente aún es verdad que México ha hecho un gran esfuerzo encabezando la CELAC pero la verdad es que nuestra región está altamente fragmentada y no hemos logrado tener esa voz común y por supuesto un pacto global para garantizar los bienes públicos globales como es la salud la vacuna por ejemplo universal la seguridad climática la paz la estabilidad financiera estamos en un contexto político muy distinto verdad con la irrupción del COVID se han magnificado estas brechas pero estamos ante una crisis del multilateralismo con graves tensiones geopolíticas una nueva geografía económica ese es el fondo de lo que vamos a enfrentar porque va a haber tres grandes hubs productivos en el mundo que es Norteamérica con México y su tratado Europa y Asia Pacífico o sea México incluido pero nuestra región no necesariamente está repensando su inserción en esta nueva geografía económica y tenemos modelos globales de gobernanza muy desgastados sin duda la organización mundial de comercio es un ejemplo tenemos nuevos desafíos globales verdad se han sobrepasado los límites planetarios como nos dijo muchas veces el doctor Molina y el doctor Stern el cambio climático la pérdida de biodiversidad una revolución tecnológica que ha rebasado fronteras y la migración y nosotros en la región tenemos desafíos estructurales como un crecimiento muy insuficiente aún antes de la pandemia estábamos el año pasado creímos crecimos al uno al menos del uno por ciento casi cero en la región desigualdades entrecruzadas debilidades institucionales y yo diría un debilitamiento del mundo del trabajo tenemos una agenda es verdad la agenda 2030 que es un nuevo consenso el acuerdo de París los acuerdos de biodiversidad este es el año de la biodiversidad pero la verdad es que el continente enfrenta un descontento social una fragmentación tan grave de los servicios sociales y las ciudades totalmente segregadas segmentadas con gran pobreza informalidad y desigualdad y la contención y el confinamiento ha llevado a violencia por ejemplo en el ámbito de los hogares a las mujeres y hay una cierta tendencia autoritaria en algunos países estamos ante la peor crisis en un siglo verdad al final de este año tendremos una caída de acuerdo a nuestras estimaciones de nueve coma uno por ciento y el PIB per cápita va a caer a nueve coma nueve vamos a tener una década perdida el PIB per cápita del dos mil veinte será igual al dos mil diez y vamos a tener dos puntos siete millones de empresas formales que van a cerrar un desempleo de cuarenta y cuatro millones de personas y un retroceso de quince años en materia de pobreza vamos a tener doscientos treinta y un millones de personas en situación de pobreza y noventa y seis millones en situación de pobreza extrema un retroceso de quince años en la pobreza y de treinta años en la pobreza extrema el comercio no se recupera que en nosotros nuestra región hizo una apuesta al comercio verdad y además el riesgo después de esta crisis a la reprimarización a que volvamos nuevamente al extractivismo la tasa de pobreza en las mujeres se incrementa mucho más que la de los hombres en un treinta y siete por ciento la informalidad de las mujeres es de cincuenta y seis por ciento el promedio en la región es cincuenta y cuatro y el cuidado las tareas del cuidado en las mujeres aumenta un veintiocho por ciento es decir ese trabajo que es no remunerado o aún remunerado pero mal remunerado esa economía del cuidado que no le hemos prestado suficiente atención y más de ciento dieciocho millones de mujeres caerán en la pobreza otro de los temas que a nosotros nos agobia nos preocupa es la falta de conectividad digital sólo el sesenta y siete por ciento de los habitantes de nuestra región usa internet pero usa internet a través de banda ancha móvil la banda ancha fija sólo el catorce por ciento un tercio de la población hace un uso de internet muy limitado debido a sus condiciones económicas y tenemos cuarenta millones de hogares que no están conectados treinta y tres por ciento de estos hogares en ciudades setenta y siete por ciento en zonas rurales de tal forma que estamos viviendo un momento muy crítico porque el trabajo el teletrabajo ha aumentado trescientos veinticuatro por ciento el comercio ciento cincuenta y siete por ciento y la teleeducación sesenta y dos por ciento pero cuarenta y dos por ciento de la población menor de veinticinco años y cincuenta y cuatro por ciento mayores de sesenta y seis años no están conectados tenemos graves problemas en la teleeducación en el tema ambiental y en el tema global del cambio climático nosotros vemos que nuestra región contribuye sólo con ocho coma tres por ciento de las emisiones globales pero nuestra región es altamente vulnerable miren ustedes que el ochenta por ciento de la población del Caribe vive por debajo de cinco metros bajo el nivel del mar y no tienen una protección frente a los desastres naturales por ejemplo y son altamente vulnerables los sectores más contaminantes que vamos a ver aquí en la distribución de las emisiones a nivel mundial el setenta por ciento de las emisiones proviene del sector energético en el mundo en nuestra región proviene el cuarenta y cinco por ciento del sector energético nuestro mayor problema en la región en términos de emisiones está en la agricultura y la ganadería en el cambio del uso del suelo son los dos temas muy centrales cuando hablamos de emisiones o más bien cuando hablamos de descarbonización que ese es uno de los grandes temas que nosotros estamos analizando y la crisis ambiental nos ha llevado a una pérdida de bosques en verdad aquí estamos al menos reflejando la pérdida de bosques en realidad en términos de biodiversidad tenemos muy pocas mediciones regionales pero en términos de bosques hemos perdido una superficie enorme verdad estamos ya en cuarenta y seis por ciento de porcentaje de pérdida que hemos logrado que hemos tenido en estos años en dos mil veinte tenemos novecientos treinta y dos millones de hectáreas verdad que es la cobertura boscosa según datos de la FAO ¿cuáles son las medidas que han implementado los países? pues sí han implementado medidas muy importantes con un esfuerzo fiscal del cuatro por ciento del PIB garantías estatales hasta de diez por ciento apoyando ingresos básicos de emergencia exención de impuestos y subsidios a pequeñas y medianas no es el caso de México pero bueno transferencia de alimentos medicinas subsidios y seguros de desempleo en aquellos países donde existe y apoyos al sector salud pero la reorientación presupuestaria en América Latina y el Caribe ha tenido grandes perdedores y uno de los grandes perdedores es el sector ambiental se ha sacrificado los presupuestos ambientales y sobre todo en organismos como la Conavio verdad que está perdiendo recursos y acceso una institución tan importante para entender el futuro de nuestra región nosotros hemos hecho siete propuestas para conectar la emergencia con la recuperación y el cambio de modelo de desarrollo primero extender el ingreso básico de emergencia por doce meses a toda la población en situación de pobreza darle a doscientos treinta millones de personas ciento cincuenta dólares al mes que es una línea de pobreza ampliar los plazos y periodos de gracia para las pequeñas y medianas empresas y sobre todo las microempresas que están fundamentalmente ocupadas por mujeres invertir el uno por ciento para garantizar la inclusión digital universal vamos a necesitar políticas monetarias y fiscales expansivas no podemos hablar de austeridad al menos en los próximos dos o tres años nosotros hemos hecho escenarios de que esta crisis va a durar por lo menos dos o tres años nos vamos a demorar en recuperar los niveles del PIB que teníamos en 2019 así es de que vamos a tener que aplicar instrumentos convencionales y no convencionales y la solidaridad internacional es fundamental porque nosotros nuestros países no van a poder solos si no contamos con un alivio de la deuda para el Caribe por ejemplo alivios del pago de intereses para Centroamérica y creación de fondos subregionales de resiliencia y adaptación hemos hecho propuestas que voy a permitirme avanzar algunas de ellas de recuperación con creación de empleo sustentados en acción climática en sostenibilidad ambiental en soluciones basadas en la naturaleza y en cómo invertir en la infraestructura básica en zonas rurales y urbanas pero se requieren pactos políticos y sociales porque lo que urge es la protección social universal progresiva y redistributiva estos pactos verdad van a esta fue una crisis de oferta y de demanda no fue como la subprime que fue una crisis de demanda esta es de oferta y de demanda por lo tanto vamos a necesitar impulsar la demanda verdad con inversión pero inversión de la infraestructura de la vida la salud la protección social la economía del cuidado la sostenibilidad ambiental hay que repensar la inversión hay que otorgarle precisamente apoyo al consumo de los hogares este ingreso básico apoyo a la oferta a las empresas apoyo a la inclusión social la universalización de la salud las pensiones la educación el ingreso y sólo y cómo lo vamos a financiar bueno una parte muy importante es ya lo que está haciendo México que es cerrar el espacio de la evasión fiscal la evasión fiscal en la región asciende a 6,1% del PIB 325 mil millones de dólares México ha cerrado estos espacios de evasión fiscal y hay que cerrar los espacios de ilusión fiscal que son aquellas renuncias tributarias que ascienden a 3.7% que es a lo que nosotros le llamamos a la evasión y a la ilusión la cultura del privilegio en materia fiscal para apoyar a los que más tienen y necesitamos incrementar los ingresos tributarios del 1% más rico hemos calculado que si el 1% más rico pagara los impuestos podríamos combatir la pobreza extrema incluso terminarla hemos hecho esos cálculos que vamos a presentar a finales de este mes y por supuesto el alcance de los impuestos a la propiedad y al patrimonio que a muchos no les gusta escuchar pero que es imperativo e impuestos correctivos incluso se está hablando de impuestos digitales a las empresas ganadoras de esta pandemia un 15% de un impuesto flat a todas las empresas digitales que han sido las grandes ganadoras de esta pandemia gastos por supuesto el gasto público debe ser más eficiente y equitativo lo que la CEPAL está proponiendo en un documento que se llama construir el futuro que vamos a presentar a finales de este mes en nuestro periodo de sesiones es que necesitamos calcular las tasas de crecimiento para que sea convergente lo que ha dicho Fulia nuestra pelea ambiental siempre ha estado al margen de la economía y en la CEPAL hemos hecho un esfuerzo enorme para que haya una convergencia de políticas y podamos entonces hacer una recuperación transformadora con igualdad pero con sostenibilidad ambiental y entonces hemos calculado cuál es la tasa de crecimiento que es compatible con el equilibrio externo con más capacidad tecnológica con más diversificación de la estructura exportadora con el objetivo de la igualdad haciendo un proxy de igualdad con empleos formales y el ingreso básico para los pobres y la sostenibilidad ambiental y ecológica que consiste en descarbonizar la economía y proteger la biodiversidad eso va a requerir un salto en la competitividad auténtica como decía Fine Silver no podemos seguir tratando de competir con salarios bajos y explotando la naturaleza eso se llama competitividad espuria y por lo tanto tenemos que duplicar las elasticidades de ingreso en las exportaciones y las importaciones pero con empleo con empleo con derechos y direccionar el progreso técnico hacia la descarbonización y el cuidado del medio ambiente esto va a requerir acuerdos y pactos porque va a costar y esto tiene que lograrse a nivel local nacional y regional de manera tal de que este pacto vaya junto con la cultura de la igualdad imponiéndose en la región con innovación y con un mayor esfuerzo redistributivo del 1% más rico al 1% más pobre y a nivel internacional cooperación e integración regional que debe prevalecer sobre la rivalidad geopolítica y el conflicto ¿qué sectores hemos nosotros detectado? hemos detectado por lo menos 5 la transición energética hacia la energía renovable no convencional eficiente con menor huella ambiental más empleo y producida regionalmente ojalá no todo importado ¿no? segundo soluciones basadas en la naturaleza hemos calculado cuánto puede costar hacer esta transición a la agroecología agroforestería hacia un nexo mayor entre aguas suelos y biodiversidad una conectividad digital economía circular y movilidad pública eléctrica o sea el futuro es eléctrico y con industrias manufactureras por ejemplo en la agroindustria en la farmacéutica en obras de saneamiento y de de infraestructura básica y en la economía del cuidado tenemos que proteger a las mujeres la transición energética sostenible es muy importante los combustibles fósiles hoy otorgan 74% de la oferta primaria los renovables solo 27 pero necesitamos ir hacia esa transición energética porque es la única forma que vamos a lograr que haya una penetración de 81% de renovables en la matriz general y va a requerir 1% del PIB anual regional creando 7 mil nuevos empleos esto lo hemos calculado cuidadosamente en la región la innovación la innovación tecnológica está logrando que la energía renovable sea más barata que la energía fósil esta línea roja es cuando la energía fósil está en sus precios más altos y la línea azul es cuando está en sus precios más bajos pero la energía solar y la energía eólica ya son competitivas ante las energías fósiles que son mucho más volátiles con el mercado internacional y más limpias además de eso y con menor huella ambiental y hemos calculado la creación de empleo la eólica la solar cuánto empleo genera la operación la fabricación y la construcción y la verdad es que podemos generar mucho más empleo del que las energías por ejemplo las fósiles generan muy poco empleo los desafíos frente a nosotros son que la insuficiente mitigación global nos está obligando a la región a priorizar la adaptación la agricultura es el sector más sensible y los ciclos van a cambiar en sus rendimientos la vulnerabilidad de la generación eléctrica es enorme sobre todo la hidroeléctrica que está sometida a sequías y las ciudades tenemos que movernos hacia ciudades digitales inteligentes el reto hídrico el agua el agua va a ser la crisis futura y la pérdida de biodiversidad que hemos subestimado desde todas las perspectivas y las zonas más vulnerables son las zonas costeras urge la inclusión de los pueblos indígenas me alegro que Juan Villoro haya hablado de esto porque nosotros acabamos de presentar un documento sobre pueblos indígenas en donde lo que urge es garantizarles sus derechos territoriales la protección de sus bosques de posesión tradicional y evitar la criminalización de los pueblos indígenas como está pasando aquí en Chile garantizar sus derechos colectivos y asegurar que tengan condiciones de habitabilidad dignas porque ellos los pueblos indígenas tienen un conocimiento que nos interesa mucho para la recuperación y sobre todo respetar el principio de consentimiento libre previo e informado ahí quiero agradecerle a Marta por su liderazgo en el acuerdo de Escazú que sé que se va a firmar muy pronto ojalá a ratificar en el Senado mexicano hay que avanzar hacia un estado de bienestar por supuesto y nosotros en ese estado de bienestar vemos que la sociedad digital inclusiva ya es un bien público necesario y decimos que se debe hacer una inversión de 1% del PIB para garantizar una canasta básica digital a toda la población garantizar el acceso a los hogares no conectados miren ustedes que los hogares que no están conectados son los quintiles más pobres los de Bolivia República Dominicana Perú Paraguay México solo el 10% de los hogares más pobres digamos no están conectados están conectados que diga solo el 10% del quintil más pobre no puede ser y hay que invertir el 1% del PIB para darles una canasta básica digital que consiste en un smartphone una tableta un laptop y un plan de internet esto conectaría al 33% de las zonas urbanas y al 77% de las zonas rurales la industria farmacéutica y ahí quiero felicitar a México porque México ha hecho un esfuerzo brutal para conectar la capacidad industrial de Argentina con México capacidades locales haciendo acuerdos con AstraZeneca y la Universidad de Oxford y otras empresas farmacéuticas que nos van a poner nos van a permitir que haya una producción porque la mayor parte de la producción de servicios de equipos médicos es importada solo producimos el 4% en la región y en la mayor parte realizada esta investigación por universidades y laboratorios públicos pero necesitamos avanzar mucho más y ahí creo que se están sentando bases para repensar la industria de la salud colectivamente no solamente la salud final sino justamente esta producción conjunta de medicamentos y dispositivos médicos creemos que debe haber una agenda de innovación en la industria de la salud y hay tres países que tienen capacidades para ello México Costa Rica y Panamá son los que más pueden aportar en términos de su saldo comercial aunque capacidades industriales también tiene Argentina y Brasil pero lo que estamos pidiéndole a la comunidad internacional es que haya una excepción o una dispensa climática y de salud para que exima de cuestionamientos ante la OME ante la Organización Mundial de Comercio por determinadas tecnologías y medidas que haya dispensa tecnológica climática y de salud y por último necesitamos pactos políticos y sociales para la igualdad hay que recuperar la política como instrumento de cambio y la ciencia como base para las decisiones el pacto como instrumento político en un contexto democrático y tiene que haber liderazgo y legitimidad política nosotros vemos aquí en Chile que los chilenos están a punto de decidir su futuro a través de un pacto que podría transformarse en una nueva constitución diálogos nacionales como el que está haciendo el colegio nacional para intercambiar entre académicos parlamentarios autoridades y los pactos deben de ser la base para un régimen universal de bienestar y para reorientar el desarrollo y se requiere liderazgo político nos hace falta liderazgo político en América Latina y el Caribe la ciudadanía debe concurrir como sujeto y portador de derechos y sobre todo Julia qué bueno que van a cerrar con los jóvenes porque son los jóvenes los que tienen que poner sobre la mesa sus demandas de justicia intergeneracional y la agenda 2030 nos exige solidaridad y un nuevo pacto global y regional pensar el futuro en esta nueva geografía económica y depender menos de las importaciones e imaginar cadenas de valor regionales facilitar la transferencia de la tecnología hacia nuestra región fortaleciendo redes de investigación y desarrollo internacional un nuevo régimen como ya dije de protección social y creo que el alivio de la deuda a los países del Caribe y de Centroamérica es urgente requerimos una gobernanza internacional inclusiva y sostenible quiero agradecerles por su atención y decirles que en la Cepal estamos tratando de preparar estas alternativas para que sean discutidas por las universidades y por toda la sociedad muchísimas gracias gracias Julia Julio Juan y qué gusto compartir con Marta Delgado Alicia muchísimas gracias por esta estupenda presentación integral completa que además de un diagnóstico muy duro que nos has planteado de toda la región y nos pone en contexto la problemática que estamos viviendo no solamente en México y en el mundo sino hacerle el foco y la mirada a América Latina porque es una región que tenemos que salir juntos somos la región que más biodiversidad tenemos en el mundo y que más esperanzas entonces hay de poder orientar un rumbo distinto con este estas culturas múltiples que existen en nuestra región que tanto pueden aportar en este nuevo rumbo pero además has hecho una cantidad enorme de propuestas de una ruta para donde ir afortunadamente tu presentación se queda como todas las demás como esta sesión se queda en el canal de YouTube del Colegio Nacional porque esto es algo no escuchar sino estudiar muchísimas gracias Alicia verdaderamente ha sido un privilegio escucharte continuamos entonces José Luis para enfocarnos un poco más al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible adelante muchas gracias Julia muchísimas gracias al Colegio Nacional a tu invitación y saludo a los compañeros Juan Villoro Julio Frenca a los compañeros del panel Marta y jefa Alicia y por supuesto la presentación que yo voy a hacer si hace un acercamiento al tema de la Agenda 2030 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y supongo que haría algo de énfasis también en algunas de las propuestas que Alicia nos hace y que son parte de la construcción colectiva en el marco de la CEPAD déjenme comenzar en primer lugar señalando que la Agenda 2030 no es una agenda caprichosa es una agenda que tiene una economía política detrás muy importante y a la que hay que darle su justo peso porque tiene como nos decía el canciller Marcelo Ebrard tiene implicaciones muy grandes el éxito o el fracaso de la Agenda 2030 la Agenda 2030 es la continuación es una revisión más bien a fondo de la Agenda normativa de Naciones Unidas que se produce durante la década de los 90 justo cuando termina la Guerra Fría y cae el muro de Berlín y aparecen recursos que ahora sí podrían estar dedicados no al armamentismo sino al desarrollo en ese contexto Naciones Unidas hace un gran esfuerzo por acordar con base en valores compartidos como atender problemas como los residuos peligrosos la pérdida de la biodiversidad la atención al cambio climático en fin la desertificación de las tierras en el mundo y se va construyendo esta agenda al mismo tiempo que en la economía real se profundiza la globalización y la desregulación en los mercados financieros y productivos entonces se va produciendo gradualmente un choque digamos a una discrepancia entre la agenda real en la economía y lo que está pasando en la agenda normativa de Naciones Unidas vistas las dificultades de seguir haciendo acuerdos multilaterales se lanza desde Naciones Unidas la cumbre del milenio en el año 2000 se acuerdan los objetivos de desarrollo del milenio que son estrictamente los básicos del desarrollo esa agenda termina tiene su periodo de caducidad en el año 2015 y antes de llegar al 2015 tenemos la implosión por decirlo así de la idea de este capitalismo desregulado supuestamente inclusivo etcétera en el año 2007 2008 y entramos en una fase de atonía del sistema internacional del cual no hemos logrado salir todavía una de las grandes consecuencias de la agenda desreguladora y después de la crisis financiera del 2008 fue el gradual desmantelamiento de los estados del bienestar y fue por supuesto esto parte del proceso de incrementar las polaridades al interior de los países y entre los países a las que hacía alguna referencia Marcelo Ebrard respecto de nacionalismos extremos la xenofobia etcétera entonces frente a este periodo de deterioro los países hacen una reflexión en el marco de Naciones Unidas ya no el propio sistema de Naciones Unidas sino los países en el marco multilateral para acordar una agenda de desarrollo que no sea de mínimos que no esté enfocada solamente en los pobres sino que vea al conjunto de la sociedad a todas las sociedades del mundo con sus respectivos déficit y que se convierte en una agenda no de mínimos de desarrollo sino de cambio transformador en donde el tema de la desigualdad la protección planetaria la prosperidad y la protección de las personas estén al centro por supuesto y en el marco de acuerdos políticos como lo señalaba Alicia por lo tanto cuando llegamos a la reunión de Río más Río más 20 en 2012 se discute cuál es ese futuro que queremos y eso da paso al acuerdo tres años más tarde de la agenda 2030 en el marco de Naciones Unidas y cuáles son las principales diferencias respecto de la agenda previa de mínimos del desarrollo bueno en este caso es una agenda que se construye desde abajo desde los países es una agenda global no solamente para los países en vías de desarrollo y todos los países tienen la obligación de monitorearla no compete solamente a los gobiernos su ejecución gran parte de la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio dependían del gasto público en sus distintos niveles nacional urbano etcétera en este caso no depende de la alineación de objetivos entre el gasto público y los gastos privados pero tiene importantes dilemas ¿sí? porque la agenda 2030 a diferencia de la agenda del milenio no es combatir a la pobreza y después arreglamos el medio ambiente la principal diferencia de la agenda 2030 es que además de ser universal es simultánea no es descomponer por un lado para componer más tarde en otro sino encontrar las alternativas que me permiten atender todos los problemas simultáneamente los problemas sociales los problemas ambientales los problemas de prosperidad y por supuesto los pactos políticos simultáneamente y eso genera dilemas muy importantes y por supuesto que estrecha el ámbito de políticas que cumplen con el conjunto de la agenda 2030 cuando Alicia hace referencia a sectores que tienen mejores características para una recuperación con un mejor sentido etcétera son esos sectores los que tienen el potencial de cumplir con la agenda 2030 decíamos pues que una de las características principales es que es universal y acá tenemos el comportamiento de los países de la OCDE respecto de la agenda 2030 y ustedes van a poder contrastar cómo con relación al conjunto de objetivos que tienen que ver con pobreza con educación con salud con energía en algunos casos incluso con el manejo del territorio hay avances importantes también en materia de paz cuando contrastamos contra América Latina nos encontramos con que muy pocos países tienen estas bolitas verdes de que la cosa va bien en términos de combate a la pobreza en términos de salud de educación prácticamente no hay ningún país en verde en salud no hay ningún país en verde en materia de equidad de género estamos básicamente en bolitas rojas es decir vamos en un camino que no va bien en agua y saneamiento es uno de los sectores que la pandemia hoy nos muestra que son prioritarios para la calidad del desarrollo no lo estamos haciendo demasiado bien entonces América Latina respecto al resto del mundo tiene retos propios y vamos a ver en este gráfico siguiente como básicamente donde tenemos las regiones verdes son los sectores que se parecen mucho que son la herencia de los objetivos de desarrollo del milenio y que dependen básicamente del gasto público los sectores que no dependen tanto del gasto público por ejemplo infraestructura por ejemplo el tema climático el deterioro de los sistemas terrestres y que son más bien respuestas estructurales que responden a la estructura económica en esos no vamos nada bien la CEPAL hizo un esfuerzo de proyección con base en su división de estadística y con colaboración de las otras divisiones de ver hacia dónde vamos de aquí a la próxima década y se hizo un semáforo en donde cuando estamos en este número uno quiere decir que ya se alcanzó la meta acá podríamos alcanzar la meta con las tendencias actuales esto requiere de un reforzamiento de las políticas públicas acá solamente si hay un cambio importante en cómo se están ejerciendo las políticas públicas acá no hay avances y acá vamos al revés de como deberíamos de ir entonces hay una zona preocupante de estancamiento y de reversión en las metas que implican no solamente por efecto de la pandemia sino desde que se aprobó la agenda 2030 no estamos atendiendo estructuralmente de la manera correcta cuando hacemos un poco el acercamiento a dónde están los sectores de mayor preocupación nos encontramos por ejemplo los que responden a los patrones de desarrollo acá tenemos señalo dos o tres nada más el consumo por ejemplo de fertilizantes y el consumo de plaguicidas que se refieren a un modelo de agricultura que nos está costando en términos ambientales y en términos de desarrollo muy caro y estamos viendo como por ejemplo también la tasa de participación de los salarios en el producto interno bruto va en retroceso esa es una tendencia muy preocupante ¿por qué? porque finalmente nos va a llevar a sociedades mucho más desiguales en las áreas rojas vale la pena señalar que por ejemplo va para atrás el valor agregado en la manufactura nos está diciendo que nuestra región se está reprimarizando en lugar de agregar cada vez mayor valor a sus recursos naturales agrega menor valor porque se están exportando en crudo con eso se hace muy difícil alcanzar la propuesta que señalaba Alicia de duplicar por ejemplo las exportaciones respecto a las importaciones para tener márgenes de desarrollo mucho más importantes por supuesto el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero no se ha logrado frenar y seguimos perdiendo a nivel de todo América Latina importantes masas forestales ya tenemos entonces una tendencia estructural que no es conveniente y nos golpea la pandemia y la pandemia nos hace todavía más difícil alcanzar los objetivos en materia de salud porque hay una carga fuera del ordinario en sistemas que descubrimos están fragmentados que tienen acceso muy desigual para la población y que la desinversión que se ha venido haciendo en los sistemas de salud y de otros servicios básicos hoy es puesta en evidencia por la pandemia por supuesto también la pandemia nos dificulta alcanzar los objetivos que se relacionan con productividad con infraestructura con empleo de calidad ¿por qué? bueno porque vamos a tener menor crecimiento económico mayor empleo mayor prevalencia pobreza y pobreza extrema la brecha digital que nos señalaba ya Alicia y en general un deterioro de las capacidades productivas y de las habilidades humanas ¿están comprometidos los países con la agenda 2030? sí se hacen los reportes anualmente en México es un país que ya en dos ocasiones ha presentado sus reportes y de los 33 países de América Latina pueden ustedes ver aquí abajo ya por lo menos 24 han presentado sus reportes nacionales de avance de sus indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible hay compromiso sí pero uno podría ponerle una gran interrogación respecto de si hay transversalidad y por lo tanto respecto de si hay simultaneidad porque lo que está ocurriendo es que los países reportan en sus reportes voluntarios como si fueran reportes sectoriales todavía hecho esto en materia de energía hecho esto en materia de pobreza pero no se logra ver la interacción entre los objetivos y ciertamente no se está tomando la oportunidad de hacer de los objetivos de desarrollo sostenible el detonante de miradas estratégicas y de poner como nos decía Alicia los números sobre la mesa y ver cuáles de las opciones de inversión y de desarrollo nos dan los mejores números en empleo en tracción sobre el PIB los menores números en materia de huella ambiental y los mejores números para la economía en general ya Alicia nos decía bueno si las energías renovables te dan mejor los números de empleo son más baratas son menos volátiles en realidad no seleccionar las energías renovables como alternativa para la transición energética es ir en contra de la agenda 2030 señalo algunos indicadores de preocupación en el caso mexicano y después me voy nuevamente a la cuestión estructural de América latinoamericana acá les estoy mostrando los indicadores vinculados con el OBS7 de acceso a la energía en donde vemos que la proporción con acceso a la energía mejora mejora una fracción de punto porcentual pero al mismo tiempo cae la proporción de energías renovables en la matriz energética y aumenta la intensidad energética del producto interno es decir se necesita cada vez más energía para producir un dólar las energías renovables en un periodo un poquito más largo han pasado de participar en torno al 10% a ubicarse en torno al 8% en la economía nacional y esto no es la presente administración esta es una tendencia que viene desde las administraciones anteriores es decir es una decisión estratégica de México esta reducción de las energías renovables algunos otros indicadores de preocupación baja la participación de los fondos para investigación y desarrollo en el PIB baja también la participación de los salarios en el PIB lo cual es muy preocupante aumenta el número de personas que están expuestas a los eventos extremos en el lado derecho de su pantalla en el lado izquierdo seguimos perdiendo masa forestal y hemos pasado de 35% de cobertura a solamente el 34% de cobertura en un plazo de 10 años acá hay que señalar y esto es muy muy importante que tenemos un rezago muy importante en materia del monitoreo de los objetivos de desarrollo ustedes van a ver muchos de los datos terminan en 2016 algunos pocos en 2018 y en el caso particular del monitoreo de las masas forestales tenemos un rezago de por lo menos 5 años respecto al monitoreo lo cual no nos permite tomar acciones oportunamente del lado derecho de su gráfica tenemos el incremento de los homicidios y acá les muestro un ejemplo los voy a remitir al portal de los SDGs de CEPAL que es un esfuerzo muy muy importante hecho con muchas instituciones del sistema de Naciones Unidas en donde ahora ya está en línea y es posible comparar objetivo por objetivo indicador por indicador país contra país y contra la región y el mundo acá tenemos el ejemplo de la inversión en infraestructura en servicios públicos básicos en donde México ha ido bajando en el tiempo su inversión en educación al igual que Colombia mientras que Chile y Brasil y Argentina van hacia arriba particularmente en el caso del cambio climático un tema que en mi división es muy importante vemos un comportamiento al alza de prácticamente todos los países de América Latina y en el caso de Brasil esta estadística está muy influenciada por el comportamiento de los bosques y por los cambios metodológicos que se llevan en las cuentas forestales y por eso tenemos estos saltos bruscos que no reflejan en realidad los cambios estructurales en términos de cambio estructural toda la región está más bien carbonizando salvo Uruguay y algunos países centroamericanos como les decía el SDG Gateway es un portal en donde ustedes pueden entrar a ver el monitoreo estadístico global regional o nacional y las estructuras institucionales que van siguiendo el comportamiento de los SDGs ahí está la dirección es agenda2030lac.org y está ubicado en CEPA yo les recomiendo que entren ahí este es un ejemplo de los gráficos que se pueden crear en el SDG Gateway por variable por país etcétera con un ejercicio interactivo muy importante y ahora entro a la parte estructural de América Latina y el Caribe de por qué nos está costando cumplir con la agenda 2030 de manera simultánea como es su lógica acá tenemos el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita en el tiempo con relación a las emisiones per cápita y nosotros vemos que países de muy bajo ingreso de ingreso bajo medio de ingreso medio efectivamente se mantienen en umbrales de emisiones que son compatibles con el Acuerdo de París pero cuando nos empezamos a mover hacia el lado derecho de la gráfica y nos vamos hacia los países de ingreso medio y medio alto no hay ninguno que nos esté poniendo el ejemplo de cómo se puede compatibilizar bienestar con bajas emisiones bienestar con baja huella ambiental allí hay un déficit muy importante respecto de la selección de las rutas de desarrollo que nos permitirían en la tradición de Pinesilver llenar este casillero vacío en donde pudiéramos encontrar a países que han logrado compatibilizar su estrategia de desarrollo con un comportamiento bajo en carbono América Latina no es ningún extraño a este comportamiento lo comparte con el resto de los países pero además tiene un problema que es una especie de tsunami para las ciudades y para los países porque conforme vayamos mejorando el ingreso per cápita también se va incrementando la tasa de motorización hoy es un tema de enorme desigualdad en los países y en las ciudades por supuesto y ustedes pueden ver aquí el ejemplo de México en donde el décimo decil es decir el 10% más rico es responsable del 30% del consumo de todos los combustibles fósiles que consumen los hogares es decir es ese 10% de la población responsable del 30% de las emisiones de las partículas en las ciudades de la congestión si sumamos a los dos deciles más ricos de nuestras sociedades en el caso de México tendríamos el 50% de responsabilidad en materia de emisiones contaminación y congestión por lo cual hacer una política de electrificación de la movilidad pública de contención de la tasa de motorización de tributación sobre las emisiones y no solamente sobre las de CO2 sobre las de compuestos nitrogenados sobre las de metano sobre las de azufre es una política progresiva inclusiva y si además como lo señalaba Alicia se fabricaran en la región los vehículos de ese nuevo transporte público electrificado y mejor ahí estaríamos dándole atención a la huella ambiental a la reducción de las importaciones y a la reducción de a la inclusión y a la generación de empleos compatibles todos ellos con la agenda 2030 entonces sabemos que hay países en la región por ejemplo que han hecho estímulos fiscales para la importación de vehículos eléctricos bueno apoyar al vehículo eléctrico particular contra apoyar al vehículo público eléctrico son dos estrategias completamente distintas una no compatible con la agenda 2030 y la otra enteramente compatible con la agenda 2030 lo voy acercando al final este también es un ejercicio de proyección de nuestra división de estadísticas para reportar al foro regional de desarrollo sostenible y acá hemos recogido ya el impacto del COVID que nos ha llevado a una participación del 15% de la población en situación de extrema pobreza ustedes ven aquí del lado derecho de la gráfica que tenemos varios escenarios unos en cambio distributivo y con un crecimiento muy bajito del producto interno bruto per cápita hasta un escenario mucho más audaz en donde reducimos la desigualdad en 1.5% anualmente con un crecimiento importante del PIB per cápita de 5% y aún así nos quedaríamos con un remanente de pobreza extrema en la región con lo cual se vuelve todavía más importante seleccionar con cuidado las estrategias de desarrollo ahora si esto lo comparamos contra las tasas de descarbonización que tiene América Latina y aquí incluye el caso de México por ser de interés para esta presentación ustedes pueden ver aquí que históricamente América Latina descarboniza apenas al menos 2.4% anual y a partir de esta década posiblemente solamente al menos 2% anual porque aumentó la decuestación en la región para cumplir con los acuerdos los compromisos del acuerdo de París la región tendría que aumentar prácticamente un punto porcentual su velocidad anual y México tendría que aumentar prácticamente en 5 veces su velocidad de descarbonización anual para compatibilizar con el acuerdo de París entonces si nosotros estamos planteando frente a este escenario con un crecimiento normal de digamos 2.5% 3% escenarios como estos de crecimiento de entre 3% y 6% quiere decir que las tasas de descarbonización que tendríamos que tener en América Latina y también en el caso de México tendrían que ser muy superiores a estas que estamos viendo acá simplemente para cumplir con el acuerdo de París entonces si nosotros llevamos esta tasa del 5% de crecimiento del PIB per cápita a un 6% anual del PIB no per cápita si con una matriz energética como la que tenemos hoy nos decía Alicia del 25% de renovable simplemente no vamos a poder cumplir con las obligaciones de huella ambiental que hemos asumido internacionalmente para poder acercarnos a cumplir simultáneamente con las tasas de crecimiento para la inclusión social y la reducción de la pobreza pero compatibles con la huella ambiental tendríamos que estar metiendo prácticamente el 75% de energías renovables en la economía para estar en línea con los dos grados del acuerdo de París hasta 80% de renovables y si quisiéramos mantenernos en el 1.5% en aumento en la temperatura tendríamos que subir esa penetración de renovables al 85% es decir nosotros solo podríamos estar en condiciones de eliminar la pobreza si elegimos sectores que al mismo tiempo nos permiten bajar la huella ambiental que son dinámicas para el crecimiento de la economía que son dinámicas en materia de generación de empleo y que son más bajas en términos de huella ambiental esos son los dilemas de la agenda 2030 si uno quiere cumplir con ella de una manera simultánea y no convertirla en un reporte o en un avance que se ve por silos sino que se ve como sistema entonces hasta ahora hemos mencionado un par de ejemplos sí el del transporte público electrificado el de las energías renovables pero como señalaba Alicia también tenemos la ganadería integrada la agricultura de bajas emisiones en fin tenemos la economía del cuidado la economía del hidrógeno pero para que florezcan todas esas economías tenemos una tarea regulatoria muy fuerte y tenemos que cambiar también la forma en cómo nos estamos insertando en la economía internacional ya Alicia nos decía que para poder avanzar en cumplir con las metas de emisiones y de pobreza simultáneamente tendríamos que duplicar la elasticidad o la participación de nuestras exportaciones con relación a las importaciones en el mundo si mantuviéramos si mantenemos la misma proporción de exportaciones con respecto de importaciones simplemente no podemos ni cumplir con la tasa de crecimiento que exige la pobreza ni con la tasa de reducción de emisiones que nos exige la huella ambiental eso solo es posible duplicando la tasa de crecimiento de las exportaciones y eso sí nos permitiría atender mejor el problema de pobreza siempre y cuando hagamos redistribución y generemos renovables y eso también sería aproximadamente compatible con los compromisos del acuerdo de París entonces no se trata pues y aquí vuelvo a hacer énfasis de ver la agenda como silos aquí atiendo pobreza aquí atiendo empleo aquí atiendo un poco descarbonización sino de escoger las rutas que nos llevan a ese cambio estructural que es compatible con estas cuatro dimensiones de la agenda 2030 de manera simultánea si uno lo pone en pocas palabras resulta que si nosotros mantenemos el equilibrio con el sector externo para los objetivos sociales crecemos demasiado poco y crecemos demasiado para los objetivos ambientales por lo tanto compatibilizar los objetivos nos obliga a seleccionar los sectores que van a soportar este crecimiento selectivo unos sectores van a tener que ir para arriba otros sectores van a tener que ir para abajo y ojalá la región para mantener esa inserción virtuosa con el sector externo produzca su propia base material eso es lo que la CEPAL ha venido defendiendo desde hace unos cuatro años bajo la idea de un gran impulso para la sostenibilidad que como nos decía Alicia en el próximo documento de la CEPAL va a estar cuantificado termino con este comentario yo creo que la agenda 2030 es un instrumento muy poderoso para orientar el desarrollo combinado con el acuerdo de París y nos da la oportunidad de seleccionar estrategias de desarrollo programas estratégicos en sectores seleccionados ya se dijo energías renovables incluye el hidrógeno servicios públicos robustos agua y saneamiento adecuación de vivienda servicios ecosistémicos soluciones basadas en la naturaleza la economía del cuidado y unos pocos puntos por lo tanto hay que tener presentes siempre las interacciones entre los SDGs los objetivos y sus dilemas y el aporte cuantificado que nos dan estas sendas de desarrollo que hemos mencionado no es ocioso decir que hay una agenda regulatoria pendiente muy muy importante en la región y déjenme poner un ejemplo que tiene que ver con lo sectorial si América Latina hay tres países que están en condiciones hoy de producir vehículos eléctricos por movilidad eléctrica México Brasil y Argentina si estos tres países no generan su regulación que los haga legales que permita que se fabriquen en el país que permite el uso que enorme el uso y que tenga la escala adecuada esa oportunidad va a ser muy difícil que se materialice entonces hay una agenda regulatoria muy muy importante apostar al crecimiento selectivo contar con mejores medidas el PIB es muy insuficiente e incluso distorsionante y tendríamos que tener medidas más oportunas para algunos indicadores de los exigencias la crisis del coronavirus nos ha puesto en evidencia los déficit que tenemos en materia de servicios públicos y algunas de las medidas transversales necesarias para el cambio estructural ya las mencionó Alicia ingreso ciudadano un paquete básico digital pero sobre todo servicios públicos robustos no podemos minimizar en este contexto la importancia del sector público para marcar dirección estratégica el Caribe tiene la limitante adicional de la deuda externa para poder cumplir con la agenda 2030 y terminaría y haciendo eco con lo que nos decía el canciller Ebrard la cooperación internacional es más que la suma de las partes y no tratar de garantizar el éxito de la agenda 2030 yo creo que sería un revés muy importante para la agenda multilateral que ha hecho un esfuerzo enorme de poner esta brújula importante al servicio de los países y con eso yo termino Julia y colegas muchísimas gracias José Luis Samaniego por esta visión tan integral creo que subrayas muy claramente cuáles son los riesgos en los cumplimientos de esta agenda 2030 de ver independientes los objetivos de desarrollo sostenible pretender lograr uno que en sí mismo cada uno es muy integral el tema de la alimentación el cero hambre implica verlo en todas sus dimensiones desde qué se produce quién lo produce dónde cómo se accede cuál es el impacto en la salud etcétera tema que vamos a analizar con mucho detalle el día martes en la mesa que corresponde a sistemas alimentarios sustentables pero si esos mismos objetivos o ese objetivo que está integrado con todas estas dimensiones no se entiende con los otros objetivos al mismo tiempo podemos tener hasta incluso contradicciones cómo lograr esto sin tener un impacto en los recursos ambientales terrestres o marinos cómo esto se incorpora en la parte del consumo en ese objetivo dos en fin esta interacción estos estas sinergias que se pueden construir entre los objetivos pueden generar problemas muy perversos o pueden ser verdaderamente la solución por eso las herramientas que ustedes en Cepal han venido desarrollando son tan importantes y tan útiles yo creo que están siendo verdaderamente vanguardia en ir colocando en Cepal la interacción de todos estos procesos que tiene que ver con el bienestar con la degradación esto y con lograr los grandes objetivos aspiracionales de construir un mundo sustentable justo sin pobreza y ambientalmente sano muchas gracias por esta visión nuevamente creo que es una una ponencia de volverla a escuchar con mucho cuidado y les comento a todos nuestros nuestro público que nos está acompañando que han hecho varias preguntas estos si pueden acceder a estas presentaciones que ustedes están teniendo y por supuesto esto está va a quedar en línea en el canal del colegio nacional en el canal de youtube del colegio nacional y esta misma conferencia la van a poder ver ustedes tantas veces necesiten y espero que puedan ustedes a su vez compartirla con muchos otros familiares colegas estudiantes con el público en general Marta muchísimas gracias nuevamente por habernos aceptado esta invitación y te damos el uso de la palabra muchas gracias al contrario doctora carabias muy distinguido juan villoro distinguido julio frank gracias porque el colegio nacional nos abre hoy esta enorme oportunidad de poder reflexionar estos temas que son muy importantes saludo también con mucho gusto a mi querida alicia bárcena y jose luis samaniego es un privilegio estar con ustedes hoy compartir algunas reflexiones sobre los retos y las oportunidades que tiene esta agenda de desarrollo sostenible pero también la oportuna discusión del rol del multilateralismo en sinergia con las políticas nacionales en favor de un desarrollo sostenible en méxico y en nuestra región el canciller abrard creo que hizo un repaso muy interesante sobre cómo méxico se ha posicionado un poco a nivel internacional en esta agenda y yo quisiera concentrarme en cómo lo vamos aterrizando a nivel local a nivel de méxico y siempre con el reconocimiento que tenemos a la CEPAL como un organismo de obligada referencia para la acción de las políticas públicas para el desarrollo sostenible en méxico y américa latina de acuerdo con los análisis de muy diferentes organismos entre ellos la CEPAL las evaluaciones de los gobiernos la crisis que estamos viviendo va a tener efectos muy distintos en términos sanitarios económicos sociales y va a afectar desproporcionadamente a las poblaciones vulnerables acentuando las brechas de desigualdad que persisten esas brechas que ya estábamos emplazados a ir cerrando y que hoy con esta crisis sanitaria pues el desafío es todavía mayor el gobierno de méxico ha ido reforzando su compromiso con el multilateralismo no es un compromiso actual méxico es un país que tiene una tradición diplomática de fortalecer y de hacer del multilateralismo una vía para fortalecer la cooperación internacional que sea eficaz que sea ágil que sea oportuna y que es hoy más que nunca una de las estrategias más importantes para hacer frente a los retos globales ya lo veníamos pues enfrentando de manera muy importante con el cambio climático y hoy la pandemia nos obliga a darle a este multilateralismo un rol pues como decían ya varios que me antecedieron en la palabra no va a ser posible salir de las crisis globales sin que tengamos una respuesta coordinada la agenda 2030 es una de esas respuestas nos quedan solo 10 años para su implementación y hoy también su al el ritmo de su cumplimiento está en cuestionamiento para contribuir al desarrollo y al bienestar de las poblaciones en la región la mexicana y la latinoamericana la política exterior debe proyectar la política interna por eso es muy importante interactuar las políticas nacionales y los acuerdos internacionales retroalimentarlos deben ser sinergia lo que México expone en el exterior y lo que México puede hacer también en el interior es un reto doble es un reto para poder incidir en las tendencias mundiales aportando la perspectiva que tiene el gobierno mexicano de avanzar las causas del bienestar y del desarrollo pero también promover la creación de bienes públicos globales que vayan paliando los retos del desarrollo regional y que vayan dando beneficios concretos a las poblaciones en el caso mexicano esta interacción de las políticas nacionales con los acuerdos multilaterales significa que podemos tener un acceso amplio al cúmulo de experiencias de conocimientos de estándares de buenas prácticas de reglas que son comúnmente aceptadas y que estas se vayan reflejando en las políticas públicas que están destinadas a promover el crecimiento y el desarrollo la directora de la CEPAL nos hicieron una radiografía muy clara de cuáles son los desafíos estructurales que vamos a enfrentar que son del índole económica social pero también tiene que ver con las cuestiones de políticas y también la presencia y la cooperación que podamos lograr en el ámbito internacional para México la erradicación de la pobreza y de las desigualdades están en el centro de las prioridades actuales de la administración federal y en coherencia con ese mandato se ha promovido una postura transversal en todos los foros multilaterales en los que México participa en los que se exalta la necesidad de reducir estas brechas de desigualdad que hoy además se ven exacerbadas con la pandemia quisiera presentar algunos ejemplos específicos que ilustran esta interacción entre los acuerdos multilaterales y las políticas nacionales que impulsamos desde la subsecretaría de asuntos multilaterales pero que como saben esta subsecretaría hace la labor de coordinar las dependencias de la administración pública federal para hacer construir confeccionar la política multilateral del país en primer lugar quisiera referirme por ejemplo al convenio 189 de la OIT la organización internacional del trabajo este convenio sobre trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos que ha depositado México el 3 de julio es un avance importante para que podamos extender a las trabajadoras y trabajadores domésticos los mismos derechos de los que gozan los demás trabajadores hoy va a ser especialmente relevante porque el tema del trabajo post-COVID-19 va a ser un tema crucial no solamente por la pérdida enorme de empleos que se va a tener en la región y en el mundo sino también porque el futuro del trabajo ante todo este cambio tecnológico acelerado al que hacía referencia Alicia Bárcena es muy impactante cuando no se tiene acceso y hay una brecha digital tan grande entonces en este caso la ratificación del convenio 189 también confirma una convicción y compromiso para que los estándares internacionales de las normas de derecho laboral y de las políticas públicas se vayan adecuando y vamos a tener que hacer lo propio a nivel federal y local una vez que el convenio entre en vigor el 3 de julio del 2021 sus disposiciones van a tener rango constitucional se van a establecer garantías jurídicas para que todos los trabajadores domésticos gocen sin discriminación de condiciones que no sean desfavorables a las que diferentes a las que disfrutan todos los demás trabajadores en el país y pues esto se refiere al ámbito de la seguridad social a su condición salarial a sus condiciones de contrato al acceso a la justicia laboral entre muchos otros temas un segundo tema que podría platicar un poco es el asunto que tiene que ver con la equidad de género la igualdad de género y la sinergia que tiene que haber en las políticas nacionales y en el escenario multilateral que el jansier Ebrard ha denominado nuestra política exterior feminista la igualdad de género es un derecho humano es una condición para que todos los países alcancen un modelo próspero Alicia decía que 118 millones de mujeres van a caer en la pobreza después de esta pandemia y hay derechos humanos de las mujeres y de las niñas que no pueden ser negociables entonces esta igualdad sustantiva entre mujeres y hombres sigue siendo un reto muy importante en México y estamos conscientes que desde enero de este año nosotros estamos impulsando una ambiciosa política exterior feminista Ebrard la anunció justo hace un año en la asamblea 74 de las naciones unidas y esta consiste en una serie de principios que buscan desde la política exterior que se vayan orientando las acciones gubernamentales para reducir y eliminar las diferencias estructurales las desigualdades de género y construir juntos una sociedad más justa y más próspera con las mujeres confiamos en que va a contribuir a alcanzar la una parte de pues la igualdad de género que queremos en nuestro país y busca también robustecer las bases internas en la cancillería y en las representaciones de México en el exterior de Ebrard siempre ha gustado de que lo que hacemos para fuera incluso como gobiernos también empiece por dentro por nuestra propia casa y nuestra casa en la cancillería es una cancillería desigual es una cancillería donde solo el 30% de embajadoras son mujeres y donde todo el escalafón y el acceso de las mujeres del servicio exterior a los ascensos no es equitativo la política exterior feminista de México es la primera en América Latina se basa en cinco pilares uno es tratar de impulsar una perspectiva de género en el ámbito internacional México siempre ha sido un país que ha impulsado esta agenda desde la primera conferencia de las mujeres que se hizo aquí en México y todos estos 25 años más de hecho desde esa conferencia a la fecha desde Beijing más 25 que tenemos ahora la oportunidad de tener el foro generación de igualdad junto con Francia como dos países líderes en esta agenda México ha sido un país que a nivel internacional ha promovido la igualdad de género y lo seguiremos haciendo el segundo pilar es lograr que la Secretaría de Relaciones Exteriores sea una secretaría paritaria vamos a promover mejoras institucionales y muy probablemente en este año ustedes van a ver a los y las senadoras impulsar una reforma de la ley del servicio exterior en favor de la igualdad de género también en favor del tercer pilar que es una Secretaría de Relaciones Exteriores libre de violencia y segura para todas las trabajadoras dentro y fuera de México queremos que también la violencia de género se atienda y es un poquito más delicada y más perniciosa porque las mujeres del servicio exterior que van a otro país no siempre tienen de su lado las leyes ni las condiciones ni la comunicación ni los contactos para protegerse y para pues defenderse de la violencia que hay de género y finalmente el último pilar hace referencia a una institución feminista interseccional en donde también tenemos complementariedad con otras agendas globales con la agenda de cambio climático la agenda de defensa de las indígenas la agenda de defensa de las poblaciones LGBTI y más y toda esta agenda que tiene que ver con la política exterior feminista de manera interseccional o indirecta finalmente otra otra parte que me gustaría subrayar es la aplicación de los acuerdos multilaterales en las políticas públicas la negociación de los acuerdos multilaterales siempre es un proceso complejo largo involucra muchos actores involucra muchos países diferentes comunidades diferentes tradiciones religiones hay muchos aspectos que que son delicados y que son complejos en las negociaciones multilaterales pero nuestro reto principal es que una vez que se logran adoptar se aterricen en las distintas realidades nacionales siempre que se logra un acuerdo internacional multilateral ambicioso pensamos que ahí termina en realidad no empieza el desafío de su aterrizaje de los cambios de legislación del involucramiento de las autoridades en todos los niveles y del cambio cultural que necesitan las comunidades para realmente adoptar esos acuerdos en México le otorgamos una gran importancia a nuestros compromisos están en nuestro artículo 133 de la constitución que son ley suprema nuestros acuerdos internacionales y México cuando ratifica cualquier instrumento necesita armonizar sus leyes y homologar las disposiciones en los distintos órdenes de gobierno valorar su impacto presupuestal definir quiénes van a ser las dependencias que son responsables de la implementación de ellos y hacer la comunicación que es importante para que la comunidad pues se enganche con estos nuevos soluciones a los problemas por ejemplo los retos de este tipo son desde los regímenes como el acuerdo de París que establece un marco general de compromisos bajo el cual cada país va presentando sus propias metas en la forma en este caso del acuerdo de contribuciones nacionalmente determinadas esto es como más flexible hasta otros acuerdos que entran de obligación directa y requieren un proceso de ajuste jurídico institucional para garantizar su cumplimiento efectivo entonces son diferentes tipos de participación y de procesos que necesitan los países para irlos cumpliendo en muchos casos esas atribuciones recaen en el ámbito estatal y municipal la coordinación con los gobiernos locales es muy importante y es el caso de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible tiene metas sobre gestión de residuos sobre gestión de recursos naturales que son muy de la agenda local y aunque tengamos un marco federal propenso para poderlos cumplir es en la implementación local en donde encuentran su desafío mayor la economía circular o el tema de pues una mejor gestión de la calidad del aire son temas que necesitan compromisos regionales incluso a nivel de un país y a pesar de ello estos compromisos que son multilaterales siempre serán pues un ancla importante para que la federación pueda ir pues convenciendo e involucrando a las autoridades locales en la implementación de estos retos que son globales y que son compromisos internacionales siguiendo estos ejemplos me gustaría también resaltar la importancia que tiene la participación de los actores sociales en la política exterior la contribución de los actores sociales es muy importante en la definición en políticas como la seguridad alimentaria la igualdad la erradicación de la pobreza la emergencia climática temas de gran relevancia en la escena nacional e internacional Alicia mencionaba México próximamente espero que podamos ya en el Senado tener la noticia de que ratifica el acuerdo de Escazú es un acuerdo muy importante para garantizar la participación social la el acceso a la información y a la justicia en el ámbito ambiental en la región de América Latina y el Caribe es un instrumento sui generis que nos va a ayudar a continuar con esta apertura de datos de involucramiento de la sociedad en estos problemas de la agenda ambiental y social y también es importante que vayamos construyendo la agenda multilateral junto con la sociedad civil las empresas privadas las instituciones académicas hemos hecho un trabajo en este sentido en la subsecretaria tenemos una dirección general que vincula a todas estas organizaciones en las delegaciones que tenemos presencia en las reuniones multilaterales y por ejemplo en la COP25 tuvimos un logro importante porque se aprobó un plan de acción de género que fue muy ambicioso y se aprobó gracias a la colaboración que tuvimos con las ONGs y le da continuidad al programa de trabajo de Lima sobre género y cambio climático así lo hemos hecho con muchas COPs en las que involucramos al sector de las ONGs pero también a expertos de instituciones y de organismos académicos por último quisiera mencionar la importancia que en toda esta discusión tiene el papel de la nueva agenda urbana y de las ciudades porque es una agenda que tradicionalmente en México no ha participado del ámbito multilateral está un poco cada quien por su lado los municipios y los gobiernos federales en la ONU y hay un mandato que tengo del canciller por poder involucrar a las comunidades locales estatales municipales incluso a otros poderes también en la acción multilateral del país por eso hemos tratado de pues exaltar la importancia que tiene acelerar los esfuerzos relacionados con un desarrollo sustentable a nivel local el papel que juegan las comunidades es muy importante las ciudades tienen un papel crítico durante la fase de emergencia en todos en todos en todos sentidos la emergencia climática pero también ahora en la pandemia ha sido muy importante la capacidad de respuesta que tienen las ciudades y los gobiernos nacionales necesitamos impulsar alianzas entre los actores que están haciendo cosas a nivel local y todos estos compromisos multilaterales e internacionales que tienen para poder inclusive traer la cooperación internacional la posibilidad de los intercambios de buenas prácticas y poder también vincular a los actores que están teniendo éxito en la implementación de políticas públicas en las ciudades yo tengo un rol que estoy muy honrada ahora como presidenta de la asamblea mundial del hábitat por cuatro años esta nueva agenda urbana junto con el acuerdo de París el marco de Sendai la agenda 2030 particularmente lo de ese número 11 que es el de ciudades y comunidades sostenibles son los marcos de referencia que tienen que ir guiando lo que estamos haciendo a nivel internacional con la implementación de políticas muy aterrizadas José Luis Amaniego lo decía quizás al ver una política energética o una política de construcción de una movilidad urbana eléctrica es parte de lo que las ciudades tienen que ir haciendo para aprovechar las oportunidades de la inversión extranjera directa o de cadenas de valor que tienen que aterrizarse y además ser sinérgicas con una nueva economía pues que pueda ser circular a este respecto la innovación en un mundo después del COVID es muy importante la normalidad que conocíamos era insostenible nosotros tenemos un par de agendas que también son prioritarias para el canciller y el presidente y se refieren a la economía oceánica sostenible la maestra Carabias hablaba de de la biodiversidad y de los océanos algo que a veces no se nos olvida que tenemos una gran responsabilidad con comunidades de pescadores con una biodiversidad que no se ve a simple vista que está ahí y que es también una economía importante para cientos de miles de personas y por otro lado la recuperación verde y sostenible muy ligada a las innovaciones tecnológicas la agenda de pues innovación tecnológica tiene que ser hoy en México tiene que darse la mayor prioridad tenemos que estar más presentes en lo que está pasando en el mundo y en la gobernanza también de todas estas nuevas tendencias mexico hoy participa también en un grupo no solo en el panel de alto nivel para una economía oceánica sostenible sino en un grupo de países que estamos pensando cómo va a ser la gobernanza de las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial por ejemplo en el futuro porque bueno también los mercados siempre hacen presencia cuando hay un vacío de gobernanza global y nosotros tenemos que estar atentos finalmente creo que hay que cerrar esta conversación con nuestro planteamiento original la agenda 2030 y sus 17 objetivos su premisa de no dejar a nadie atrás tiene que ser la visión final de cualquier gobierno tanto local nacional y federal y también de la política multilateral por eso hace tanta empatía nos queda tan bien esa premisa global de la agenda 2030 de no dejar a nadie atrás en un país como el nuestro como México en donde estamos quedándonos atrás en el desarrollo en muchas regiones del país en muchos sectores de la sociedad que necesitamos fomentar estas sinergias y que estos acuerdos multilaterales aterricen en ese objetivo final de consolidar la visión del desarrollo para todos y todas incluidos inclusiva y estos estos foros son indispensables para detenernos un poco en el camino y ajustar la acción las acciones que tienen los gobiernos y sus autoridades en nuestro caso pero también sus comunidades académicas sus comunidades privadas sus comunidades de asociaciones civiles hasta aquí dejaría mi intervención siempre muy agradecida por la invitación al contrario subsecretaria muchísimas gracias por tu intervención estoy por poner esta mirada y esta perspectiva desde el ángulo mexicano quisiera pedirles un rato más tenemos tiempo les agradezco muchísimo haber sido tan puntuales en el tiempo que les hemos asignado habíamos pensado terminar a la una son las 12.56 muchas gracias a todos por este esfuerzo y esto nos permite entonces desahogar una buena parte de las preguntas y de los comentarios que el público nos ha hecho para el Colegio Nacional siempre es muy importante poder escuchar qué es lo que está pensando el público en general que nos está que se está uniendo a estas conferencias y que expresa esta pluralidad expresa las preocupaciones que tiene la ciudadanía hay expertos que se unen a estos diálogos y hay un público en general que no está completamente familiarizado con muchos de estos temas y información científica rigurosa y esto es muy importante porque una de las funciones del Colegio Nacional precisamente es esta difusión de la ciencia y la cultura para poder llegar a todo el público estamos convencidos que una mejor formación entendimiento el poder transmitir estos valores va siendo sin duda alguna un mejor país tenemos un montón de comentarios y de preguntas en el tiempo que ustedes han estado platicando yo he tratado de armarlas por bloques yo quiero agradecer a todos los que se han expresado en felicitaciones en comentarios muy positivos hacia cada uno de los ponentes y les voy a pedir una disculpa de no leer esta parte para poder dar paso a las preguntas y algunas reflexiones no son preguntas pero son algunas reflexiones que demuestran o preocupación o incluso algunas críticas voy a empezar leyéndolas aquellas que no están dirigidos a ninguno de nuestros ponentes esto de hecho son reflexiones generales y las coloco de entrada por si ustedes tres quieren reaccionar algunos de estos comentarios generales posteriormente voy a hacer el paquete de preguntas que están dirigidas directamente a Alicia Bárcena y allí damos el espacio para que ella responda después continúo con la subsecretaria Marta Delgado con las preguntas que han hecho para ella y posteriormente terminaré con el paquete de preguntas que van dirigidas a José Zamañejo algunas no están dirigidas a ninguno de ustedes concretamente pero las las he acomodado de esta manera más en función de sus experiencias y el tipo de plática que han hecho quisiera empezar con un primer comentario que hace Joel Enrique Sánchez quien dice que hay quienes que aseveran que la globalización ha terminado con un déficit de 600% en 10 países cómo seguir en la globalización Rusia China Estados Unidos son gobiernos nacionalistas como el mexicano hay una grave destrucción ambiental la agroindustria más el tráfico de especies y la sobrepoblación están siendo una pandemia un comentario general Luis Fueyo nos hace otro comentario en contraste con este que dice fortalecer el multilateralismo único camino para la paz la defensa de los derechos humanos y alcanzar el desarrollo sustentable Orlando Vergara hace otro comentario la especie humana tendría los problemas que su historia ha desarrollado por ende tocará sentarse en pensamiento de principios de supervivencia y las interacciones hombre naturaleza Elian Donan ha tenido una actividad ha sido muy activa su participación y resumo en 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 esta parte la la intervención que ha hecho dice es un regaño para para todos sobre todo nos lo dirige a los académicos nos dice invitaría a los académicos que desde que se haga una reflexión sobre las decisiones cotidianas que se toman desde sus lugares ya que considera es incongruente que se hable de emisiones de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero ante la desde antes de la pandemia y sin embargo llegan en autos uno solo cada uno que toman café en vasos de unicel y comen carne en el desayuno cuando se suma todas estas cosas no son menores todos debemos hacer nuestra parte hay que ser congruentes además de las políticas las leyes y la educación que se requiere espero que ninguno de nosotros estemos tomando nunca café en unicel y creo que al menos los que aquí estamos congregados estamos precisamente tratando de cambiar siempre este tipo de hábitos después más adelante dice que hay que sumar a estas reflexiones a psicólogos psicólogos ambientales a filósofos y quisiera decirle a Elian que precisamente a lo largo de estas mesas vamos a tener la presencia por ejemplo de la psicóloga María Elena Medina Mora el día de mañana vamos a tener una reflexión más filosófica ética sobre la ciencia el día jueves esto te invitamos Elian a que nos acompañes esto porque estas reflexiones coincidiendo que hay que ver las distintas perspectivas sin duda alguna paso a hacer un la otra el otro comentario general es que hace Claudio Leonel es desvalorizar la agricultura regional para poder comprarla con el capital y así fortalecer la agricultura global a mano de un par de capitales son satánicos paso entonces ahora a preguntas un poco más o comentarios un poco más específicos si quieran ustedes abordarlos empezaría con aquellos dirigidos hacia Alicia Bárcena Elena Vázquez pregunta ustedes creen que el paraguas neoliberal sigoteaba se aceleró un proceso que ya venía con la robotización el desempleo de la clase media si los pobres desaparecen no habrá quien trabaje y los ricos morirán o nos salvamos todos o se acabó pueden decir con la claridad con claridad cuál debe de ser el nuevo estilo de vida la economía financiera tiene varios nudos gordianos sin consumo no hay empleo con consumo se 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 devasta muchos quieren viajar tener ropa nueva disponer de desechables dispositivos desechables cuál es la opción hasta hoy no hay personas sino consumidores Alicia también Luis Cuello te pregunta qué tenemos que hacer en América Latina y el Caribe para salir fortalecidos post COVID-19 Fernando Cervera comenta en general pero creo que valdría la pena que seas tú quien haga una reflexión sobre esto por haber sido protagonista desde estos años dice desde los años 70 se mencionaba la debacle qué se hizo finalmente Elena Vásquez nuevamente nos nos pregunta cómo se hace para implementar tomando en cuenta factores políticos y sociológicos quisiera dejar aquí hasta aquí estas preguntas o comentarios generales esto para que cualquiera de ustedes pueda abordarlos y Alicia particularmente te pediría si tienes alguna reacción a estas preguntas más concretas bueno con muchísimo gusto primero que nada decirles que he disfrutado muchísimo de las presentaciones por supuesto de la intervención de Marcelo Ebrard de Marta Delgado y me sumo pues a y por supuesto con Samaniego que pues hemos venido trabajando juntos en este nuevo documento que CEPAL está presentando me quiero referir a la primera reflexión respecto a la globalización que sigue nosotros hemos reflexionado que la globalización no va a desaparecer per se pero lo que sí ha cambiado muy fuertemente es que antes había o existían ya antes de la pandemia una gran fragmentación las cadenas de valor muy fragmentadas de tal manera que un tornillo se producía en China otro en Singapur la tuerca en fin o sea había cadenas de valor muy interconectadas y muy interdependientes las grandes empresas multinacionales ahora están buscando resiliencia más que eficiencia y están realmente cambiando su modelo de organización y de producción y esto nos va a llevar a una reorganización de la geografía económica muchos países especialmente Estados Unidos México y Canadá nos puede comentar algo Marta quizás nosotros hicimos un taller sobre sobre el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá y uno nos comentaba a los expertos que México y Estados Unidos se dieron cuenta de la gran interdependencia que tenía su mercado común con China con China entonces muchas empresas por ejemplo de Singapur para poner un ejemplo se han trasladado de China a Guadalajara por ejemplo en una estrategia que se llama China más uno no se están saliendo todas de China pero sí están generando alternativas y esta esta reorganización que se llama reshoring near shoring que es lo que está pasando muchas empresas están cambiando totalmente y se están acercando a sus mercados y acercando incluso a los proveedores a sus sitios de manufactura entonces la globalización determinada por esta enorme fragmentación va a cambiar por supuesto que va a cambiar y en la parte financiera que también hay una pregunta ahí muy importante la financiarización de la economía fue ha sido un proceso muy degastante para la economía real porque en realidad hay liquidez en el mundo hay mucha liquidez hay dinero pero el dinero estaba o en activos financieros y no conectado con la economía real no hay inversión no hay en realidad esa conexión con la economía local y real ahora con la pandemia ha habido un cierto cambio y yo diría que la región del mundo más decidida a hacer un cambio hacia el Green Deal es Europa Europa que le está invirtiendo 750 mil millones de euros a un cambio muy importante y donde hay una cierta unión ahora la tensión geopolítica es enorme Asia Pacífico se va a reorganizar dentro de sí mismo Europa se va a reorganizar adentro de sí mismo Norteamérica se va a reorganizar México está incluido en esa reorganización pero el resto de América Latina no necesariamente y ahí es donde vamos a tener que repensar muchas cosas incluyendo sin duda el movimiento de los capitales que generalmente ha salido de nuestros países hacia los países desarrollados en relación a la agroindustria yo creo que ustedes lo van a discutir en esta próxima semana pero la seguridad alimentaria es una de las prioridades del mundo hoy día y si hay alguna región que puede proporcionar seguridad alimentaria al mundo es América Latina y el Caribe pero con una forma de producir diferente lo que no puede ser es una forma de producir con monocultivos con una agroindustria basada en grandes transnacionales sin transferencia tecnológica tiene que cambiar el modelo de la producción y justamente eso me lleva a otro tema y es que yo creo que vamos a salir de esta crisis distintos es decir la modalidad de trabajo lo que estamos haciendo ahorita que es teletrabajo se va a imponer el teletrabajo aun cuando haya vacuna vamos a las modalidades telemáticas cada vez más y las empresas están por ejemplo tratando de disminuir costos aquí en Chile ya hay varias empresas que han cerrado totalmente sus actividades presenciales y se han convertido en empresas totalmente telemáticas por eso nosotros le damos tanta importancia a la inclusión digital porque nos preocupa muchísimo ahora yo creo que sin duda estamos ante un cambio de época realmente y como diría Gramsci es un mundo que no acaba de morir y un mundo que no acaba de nacer y el mundo que está muriendo es el mundo del neoliberal el mundo neoliberal que no quiere decir que muera el mercado pero el mercado tiene que estar al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio del mercado el mercado no puede distribuir ciertos bienes lo demostró la pandemia la salud no puede estar en manos del mercado la protección social no puede estar en manos del mercado y la propia inclusión digital tampoco puede estar en manos del mercado necesitamos un estado fuerte entonces ahí yo diría que tenemos que ir a la valorización de lo local también es decir me parece a mí en esto creo que Marta ha jugado un papel muy importante con esta agenda urbana que es urbana cierto pero que tampoco se olvida de lo rural y de lo productivo y donde yo creo que lo que va a prevalecer va a ser una descentralización un mayor movimiento hacia lo local en todos sentidos vamos a tratar de consumir más lo local vamos a tratar de producir más a nivel local porque además yo te diría uno de los temas que va a reventar o ya reventó es justamente los viajes internacionales no creo que volvamos a recuperar la aviación como existía antes no lo creo sinceramente creo que hay una aquí en Chile por ejemplo han cerrado nueve compañías aéreas que llegaban a Chile y no piensan reabrir es decir y eso está pasando en el Caribe por ejemplo el 50% de su actividad económica dependía del turismo de los grandes cruceros todo eso va a cambiar entonces ahora ¿qué mundo nuevo viene? no lo sabemos y por eso para Elena yo creo que el neoliberalismo está de salida necesitamos un nuevo capitalismo lo ha planteado Mariana Mazzucato a quien nosotros admiramos mucho ha planteado una nueva forma de capitalismo nadie dice que se va a eliminar ni nos vamos a ir a un socialismo no pasa eso es que vamos a tener que cambiar la forma de producir la forma de consumir y yo creo que es un nuevo estilo claro que es un nuevo estilo de desarrollo para nosotros la igualdad es esencial ¿y qué quiere decir la igualdad? igualar para crecer y no crecer para igualar el neoliberalismo goteaba muy poco era un asistencialismo que llegaba a tratar de resolver la pobreza extrema con transferencia no aquí lo que estamos buscando son políticas universales y por eso el ingreso básico es tan importante es un tema de dignidad humana tener un ingreso básico ciudadano es un tema de dignidad mínima así es que sí creo que el neoliberalismo está de salida el capitalismo no hay que reformularlo y desde luego hay que fortalecer a los trabajadores el trabajo muy importante y por eso la formalización en el trabajo es tan fundamental los que más están sufriendo hoy día son los trabajadores informales no hay capacidad de participación política muchos trabajadores no tienen internet por lo tanto no se pueden reunir no pueden hacer negociaciones colectivas en fin entonces yo creo que América Latina y el Caribe pueden salir muy fortalecidas y ahí yo apoyaría 100% creo que la academia y todos los sectores sociales deben apoyar la labor que está haciendo el canciller Ebrard con CELAC ¿verdad? que está está realmente transformando el diálogo en América Latina y el Caribe a través por ejemplo de la industria farmacéutica de unir a las universidades ha hecho varias reuniones de las universidades ha hecho la reunión CELAC China CELAC Europa de tal forma que los demás vean a una región más consolidada obviamente hay dos países que son díscolos que no quieren participar uno de ellos es Brasil el otro es Bolivia pero van a acabar entrando no queda otra porque ni solo se van a salvar ni porque necesitamos sin duda querido Luis Fueyo y te saludo con mucho afecto necesitamos integración regional la región más integrada es Centroamérica es la que la más resiliente la que ha logrado acuerdos farmacéuticos fue Centroamérica la subregión que se está vaciando es Mercosur y por lo tanto creo yo que tenemos que replantearnos esta integración regional en materia científica por ejemplo yo he propuesto algo que algún día volará que es un por ejemplo una expedición científica que vaya desde la Patagonia hasta México en los océanos por el océano Pacífico se le ha propuesto a los noruegos están dispuestos a financiarlo México tiene barcos de investigación muchos países quieren participar en esta investigación y sería fantástico poder hacer una expedición científica oceánica entre todos los países de América Latina y el Caribe yo creo que es totalmente posible en los 70's la debacle claro los 70's ¿por qué fue la debacle? ¿por qué llegamos a la década perdida de los 80's? porque la región se endeudó porque la región entró en una hiperinflación pero se endeudó porque también los acreedores le prestaron le prestaron le prestaron contra el petróleo y esta región se sobre endeudó no pudimos realmente manejar la riqueza digamos que nos dejó la explotación petrolera y ahora no podemos seguir apostándole a los combustibles fósiles esta es una región muy rica en energía solar muy rica en energía eólica y muy rica en su diversidad biológica entonces nuestro modelo de desarrollo tiene que cambiar no puede ser el mismo que en los 70's que en los 80's que en los 90's donde privatizamos hasta el patio todo privatizamos en los 90's ahora viene una ola diferente y yo creo que ese es el modelo que nosotros estamos tratando de plantear de ponerle en realidad querida Julia queridos colegas mi tarea mi tarea en estos últimos años ha sido traer el tema ambiental a la economía sin que la Cepal se dé cuenta para que no se asustaran ahora están todos hablando de sostenibilidad ambiental es decir esa fue mi tarea mi tarea fue que la política ambiental sola aislada no llegábamos muy lejos si no la conectamos con lo económico con lo industrial con las políticas sociales es decir si no hablamos de las tres cosas lo económico lo social lo ambiental no vamos a poder avanzar ha sido difícil pero la verdad creo que lo hemos logrado por lo menos instaurar un pensamiento económico alternativo que vea al tema ambiental y a la ecología no solamente a nivel global a nivel nacional y local como una fortaleza y no como una externalidad porque eso me parece que es absolutamente fuera del lugar así es que bueno esas son algunas reflexiones yo podría quedarme todo el día hablando y no es el caso porque también quisiera escuchar a los demás pero sobre todo agradecerte Julia a Juan Villoro que me muero de ganas de escucharlo y a Julio Fren que seguramente lo oiré en los próximos días muchas gracias muchísimas gracias nuevamente a ti Alicia por este por redondear todas estas reflexiones quisiera pasar ahora a estas preguntas que están haciendo para la subsecretaria Marta Delgado en donde hay una primera que la leo así dice ¿cuál es la planificación en la estructura familiar núcleo de la comunidad sin bienestar ni poniendo fuertes cantidades de dinero podremos hacer algo? espero la puedas interpretar bien Marta estoy segura la la otra que nos está haciendo esta pregunta la hizo Joséfina Sánchez otra que está haciendo Sergio Méndez ¿qué se hace en México para limpiar? y una última que hace Gerardo Rojas ¿cuáles son los indicadores oficiales que vinculan los ODS con la política exterior feminista? por favor Marta la primera no la pude oír bien me gustaría si me la pudiera repetir sí es un poco compleja como está hecha a ver cómo la puedes interpretar o la podemos interpretar ¿cuál es la planificación en la estructura familiar núcleo de la comunidad esa es la pregunta después dice sin bienestar ni poniendo fuertes cantidades de dinero podremos hacer algo muy bien muchas gracias bueno yo creo que siempre he pensado que los cambios sí son importantes de emprender desde lo individual yo esta la interpreto de esa manera en la estructura familiar en la estructura de económica de una familia después de una comunidad luego de un país luego global es en donde todos vamos apostando y decidiendo por las cosas que queremos y que no queremos son esas decisiones que se multiplican por millones cuando uno como decía Elian opta por tener un vaso desechable o no o hacer un viaje en bici o no comprar un producto orgánico o no esas decisiones tan simples tan 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 individuales son las que después configuran lo que es la economía y de lo que hablamos tan abstractamente y tienen que tener incentivos yo creo que ese esfuerzo que dice Alicia que ha hecho desde esa comisión porque haya una dimensión ambiental de esas decisiones que toman los estados pero luego que vamos tomando cada uno de nosotros en el individual hacen que podamos aspirar a la sustentabilidad y el desarrollo no solamente como en el futuro lejano sino en el día a día que todos tenemos y en el que vivimos actualmente yo quisiera ligar esta respuesta a lo que nos ha pasado este año tuve la fortuna de ser secretaria del medio ambiente en la Ciudad de México Ebrard era el jefe de gobierno tuvimos un esfuerzo que por cierto acompañó el doctor Mario Molina como siempre con un entusiasmo y brillantez que le caracterizaban y pudimos tener un récord de los el año 2012 nuestro último año fue el año con mejor calidad del aire en materia de ozono que ha tenido la ciudad en los últimos 30 años con muchos esfuerzos de política pública las bicis en fin en ese momento no nos planteábamos muchas cosas que hoy en este año 2020 por la pandemia se hicieron se pusieron una ciclovía a insurgentes la gente se quedó en su casa el transporte pues se se disminuyó en uso o sea la pandemia nos hizo hacer en unos meses lo que por años 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 y años las comunidades nos hemos resistido a pensar qué podemos hacer trabajar en casa cambiar nuestros horarios tener otros hábitos de higiene otros hábitos de movilidad pero si nos vino a demostrar eso hay muchas cosas perniciosas que ha dejado pero también otros aprendizajes que van a ser importantes para que nuestras estructuras no solo la familiar nuestras estructuras urbanas y nuestras estructuras de políticas públicas se transformen en favor de este nuevo modelo económico que yo creo que si está en cuestionamiento actualmente en México se van haciendo cosas para limpiar son ciertamente desordenadas descoordinadas unas van atrás otras adelante en lo que se había quizás avanzado en un momento ahora no y lo que nos falta es el paso sostenido y la convicción transgubernamental y transeccional de lo que tiene que ser una política para la sustentabilidad del desarrollo sin que estemos comprometiendo tanto tanto en las decisiones que son pues muy coyunturales y creo que el ejemplo nuevamente de lo que pasó con la calidad del aire en 30 años es relevante porque los planes para mejorar la calidad del aire no eran seccionales eran de 10 años y en 10 años se seguían paso a paso y yo creo que tenemos que aspirar a hacer eso y que tenemos uno de 10 años y son es la agenda 20-30 y tenemos que ser capaces de cumplirlo lo ligo con cómo se liga con esta agenda los ODS con la política exterior feminista me parece que indirectamente porque los ODS y nuestra agenda 20-30 es un plan de gobierno para México para la política interna son políticas públicas para cumplir la agenda 20-30 como país y la política exterior feminista es hacia afuera es un su nombre lo dice lo que hacemos a nivel global pero nuestro grano de arena será lo que podamos hacer por las mujeres dentro de la cancillería que es parte de esa política exterior finalmente decir que siempre fue un desafío desde que se definió la sustentabilidad del desarrollo y estos términos cómo hacer un balance entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente siempre lo ha sido el tratar de hacer un balance el entender que esto es para el futuro para garantizar realmente que las generaciones futuras no se queden sin la posibilidad de acceder a recursos pero hoy más que nunca con la depresión económica que se va a vivir en nuestra región tendríamos que defender esta visión a capa y espada digo yo porque es muy sencillo caer en este riesgo que decía Alicia de incrementar el extractivismo de decir bueno pues eso ya será después lo verde será después y estas políticas para poder ser mejores pues vendrán después de que nos recuperemos en la economía y me parece que no la oportunidad es hacerlo ahora y es cambiar ese modelo incluyendo los temas de sustentabilidad ambientales toda la agenda verde la agenda gris la agenda azul tienen que estar incluidas en un programa de recuperación económica muchas gracias Marta José Luisa Maniego hay varias preguntas bastante específicas te las hago todas si necesitas que alguna te repita luego me dices porque son varias Gerardo Rojas está pidiendo si se pueden narrar dos casos de éxito y sus características en América Latina y dos ejemplos de liderazgo que se han logrado construir con grandes acuerdos igual para la región de América Latina hay una un comentario esto más que pregunta comentario pero me parece que es muy importante que puedas reaccionar a él dice las energías verdes no son tan verdes y no pueden ser aplicadas vía corrupción pongo en paréntesis nada puede ser aplicado vía corrupción continúo porque no tienen una visión compleja no es suficiente con ciencias duras la sociología también es importante no puede ser que al lado de los molinos de viento y de las hidroeléctricas crezca la miseria la tecnología sin orientación al bien común y a la justicia social solo agrava las cosas otra pregunta que tengo aquí en pantalla es larga dice ¿cómo disminuir el uso de combustibles fósiles en un entorno desfavorable? México tiene petróleo y debe usarlo si quiere competir con un país como Estados Unidos que se niega a dejar de usar el petróleo y que invade países con tal de obtener ese oro negro por otro lado Europa y los países desarrollados que es una es una gran parte de la pobreza de países que sufren el extractivismo por ejemplo Canadá con sus minas contamina los ríos latinoamericanos y no recibe la sanción que recibirían de hacerlo en su país si se sanciona esas empresas extractivistas los gobiernos son calificados de comunistas ¿cómo se van a ser responsables las potencias de la destrucción y desigualdad que sus empresas generan en África Asia y América Latina? adelante José Luis voy a tomar un castillo y ahorita vuelvo pero no en unicel no con unicel wow a ver un ejemplo de liderazgo en América Latina que no está tan ruda como otras ya lo mencionaba Alicia el tema de integración centroamericana hay un tema de liderazgo en dos frentes uno en la integración eléctrica y se está dando ahorita el avance en la integración fiscal en el sentido de ir poniendo juntos más o menos los mismos instrumentos fiscales con lo cual se evitan que sus sectores privados digan ah pero es que tú me estás poniendo este impuesto y aquel no yo me voy para allá así todos en la región centroamericana están avanzando hacia un mismo tipo de fiscalidad verde lo que armoniza el entorno de inversiones para centroamérica y eso estabiliza a la inversión privada que tiene que ver con la misma pregunta de Canadá y sus mineras y tiene que ver con la integración y nosotros y tiene su lado bueno y su lado malo el lado malo es el de las mineras pero opera también para el turismo si tú le dices a un Hilton oye y tú me vas a tomar en cuenta la subida del nivel del mar para los próximos 50 años o no te autorizo el uso del suelo Hilton te va a decir mira aquí en la isla de Junto no me piden esas locuras yo me voy a la isla de Junto lo mismo te va a decir la minera mira a mí en Bolivia no me piden esas cosas yo me voy a Bolivia con inversión y me voy de Chile pues en la medida en que hay una integración normativa en América Latina este arbitraje que hacen los sectores privados se vuelve imposible porque para todos aplican las mismas reglas evaluación de impacto ambiental normas de inversión etcétera ese me parece que sería la forma porque también hay empresas transnacionales tú piensas en Barrick Minera del Oro en República Dominicana tiene una fuerza relativa que o sea el gobierno hace concesiones entonces para eso el gobierno de República Dominicana el chileno el Bolivia se tienen que proteger haciendo fuerza en normas similares y yo creo que ese es el camino para hacerlo entonces hay una integración de instrumentos económicos y de instrumentos regulatorios súper importante para que se proteja al mismo tiempo la calidad ambiental y la competitividad económica con relación a lo del CO2 y al consumo de combustibles fósiles efectivamente o sea no es que vayas a eliminar los combustibles fósiles mañana pero tú puedes ir cambiando tu matriz energética tu matriz primaria poco a poco en el sentido correcto en el caso de México en particular en el caso de Venezuela hasta hace muy poco tiempo en el caso de Chile una época el Brasil lo que hicieron fue carbonizar sus economías no fue ir construyendo la alternativa renovable y al argumento de que bueno tienes un recurso natural que no quieres desperdiciar bueno tanto el viento como el sol como como la energía mario motriz etcétera son tan recursos naturales como el petróleo entonces la pregunta es por qué no estamos aprovechando todos esos recursos naturales a la par y no solamente uno que es el de los combustibles fósiles ahora Estados Unidos está jugando un juego riesgoso como decía Alicia los europeos están aportando a una recuperación verde en serio igual que el Japón y aunque no lo creamos China también ¿sí? calladito pero lo está haciendo detrás de bambalinas ellos están construyendo ya la economía del futuro si Estados Unidos no se apura va a tener un reshoring por supuesto pero va a tener que hacer una política internacional como la que está haciendo de bullying porque se va quedando atrás tecnológicamente eso es lo que pasó con Huawei China les empezó a comer la tecnología y les hicieron una respuesta de bullying yo te pongo aranceles y sanciona a los países que comercian con ustedes en lugar de meterse a la competencia tecnológica pues ahí yo creo que Estados Unidos está jugando una parte de su futuro permitiendo que hay un rezago tecnológico importante apostando a las energías fósiles y apostando a los lobbies ya constituidos las energías verdes efectivamente no son tan verdes porque tú para poder generar con viento para poder generar con paneles solares tuviste que producirlos incluso el vehículo eléctrico en este momento es más intenso en emisiones en la fabricación que el vehículo a diésel pero cuando ya consideras el ciclo de vida fabricación más operación son sin duda mucho más limpias las energías renovables que las fósiles y mucho más limpios los vehículos eléctricos que los fósiles entonces es cierto y sobre todo hay una cuestión que opera en combinación si tú tienes un vehículo eléctrico que ya tuvo sus emisiones y tienes una matriz que genera electricidad con mucha participación de carbón y de combustible y es muy muy alta en emisiones pues ese vehículo eléctrico puede que no sea tan limpio porque está consumiendo generación eléctrica que se ha producido con un alto contenido de emisiones pues por eso lo que estamos viendo en Cepal es que se está produciendo una especie de integración entre la modificación del sector eléctrico hacia la electrificación con la electrificación misma de los vehículos con las tecnologías digitales que le dan servicio tanto a esos vehículos que están ahora conectados en red como a las centrales eléctricas que están jugando con energías que son variantes entonces sí efectivamente hay que ir avanzando hacia las verdes no son tan verdes sí no hay huella ambiental cero pero sin duda vistas en su ciclo de vida son mucho mejores que las que tenemos ahora la sociología sí importa en la intervención yo decía no es lo mismo un vehículo limpio privado que un vehículo limpio público porque su público es decir el usuario juega un rol social completamente distinto y la señal que te manda la política pública es radicalmente distinta si yo le doy un subsidio a José Luis Amaniego para que se compre su vehículo eléctrico bueno esto es recaudando de todo mundo en la sociedad impuestos de la renta IVA y todo lo que sea para darle este subsidio al José Luis Amaniego que es parte del 10% más rico de la población que puede comprarse el vehículo eléctrico si yo en cambio utilizo esos mismos recursos públicos para ofrecerle al usuario el transporte público un vehículo eléctrico que no tiene emisiones que no tiene vibraciones que tiene aire acondicionado que es más predecible estoy mandando una señal social de integración muy poderosa efectivamente en el caso extremo de tener terrenos rentados a los ejidos donde pones el aerogenerador y el ejidatario no recibe un pago justo es lo mismo que pasa con el acido eléctrico es un problema exactamente de las renovables sino de cómo estás considerando a esas poblaciones y por supuesto deberías de tenerlas integradas la sociología 50 es uno de los pilares del desarrollo sostenible dos casos de éxito en la en los ODS sí hay varios casos de éxito déjame déjame volver un poquito a mi presentación porque había dos muy buenos dame un segundito ya te digo a ver aquí tengo dos buenos casos de éxito mortalidad materna mortalidad de niños menores de cinco años mortalidad neonatal áreas protegidas en océanos ahí tienes grandes éxitos en la implementación de la agenda de la gente pues muchísimas gracias José Luis por estas reflexiones adicionales yo no tengo más que agradecerles profundamente a ustedes tres panelistas de lujo que hemos tenido ha sido un gran privilegio no solamente escuchar las presentaciones que que prepararon y agradecemos mucho este tiempo que se han dedicado que no es nada más esta mañana sino lo que implica detrás de esto para poder hacer estas presentaciones no es cosa fácil y se los aprecio muchísimo sino además también al público el haber hecho estas participaciones estas preguntas estos cuestionamientos porque nos permitió en esta segunda ronda de cada uno de ellos profundizar mucho más en su pensamiento en sus reflexiones y poderlas compartir creo que es así como podemos ir con un diálogo de este tipo un diálogo muy plural y respetuoso como lo hemos tenido aquí encontrar salidas que son tan necesarias en un momento tan polarizado que estamos viviendo y que nos preocupa muchísimo yo con ello no me despido les doy muchísimas gracias esto los invito a todo el público que nos acompañen el resto de la semana vamos a tener paneles de esta calidad el día de mañana el lunes 19 de octubre vamos a tener el tema de salud sustentable el martes de los sistemas alimentarios sustentables el miércoles de la política y las políticas hacia el desarrollo sustentable el jueves una mirada desde la ciencia y la ética el viernes vamos a hablar sobre nuevos instrumentos jurídicos nuevas opciones y después con la mesa de literatura y ecosistemas afortunadamente hemos empujado a estos cuatro grandes que empiecen a pensar también en el tema ambiental la coordinará Juan Villoro el sábado vamos a estar con el tema de violencia y corrupción tema que aquí surgió esto contra la posibilidad del desarrollo y el bienestar vamos a hacer también una visión histórica sobre el uso de los recursos naturales y el contexto histórico en cada una de distintas etapas desde la independencia la revolución y el momento actual de hecho desde la colonia y vamos a cerrar con la voz de los jóvenes como dijimos anteriormente no se lo pierdan creo que vale mucho la pena si alguno de ustedes no puede estar en algunas de estas sesiones presenciales los invitamos a verlo posteriormente en la página del colegio nacional y quiero terminar agradeciendo profundamente a Teresa Vicencio a todo el equipo del colegio nacional que hace posible que esto que acabamos de escuchar hoy sea una realidad muchísimas gracias por el apoyo a todos ustedes muchísimas gracias a nuestros panelistas y presidente Juan Villoro por favor para que cierre usted el evento muchas gracias Julia pues no me queda sino felicitar a todos los panelistas realmente ha sido un aprendizaje formidable de temas absolutamente esenciales para la agenda global también agradecer y felicitar a todas las personas que nos vieron y que mandaron comentarios que hicieron preguntas tan pertinentes y sugerentes creo que ha arrancado de la mejor manera este encuentro ya decía Julia que muchas de las participaciones ameritan ser estudiadas yo estuve tomando apuntes pero creo que para todos nosotros será extraordinario poder ir al canal de YouTube del Colegio Nacional a revisar las muchas cosas significativas que aquí se han dicho me parece también particularmente acertado que en el diseño de este encuentro Julio Frenck y Julia Carabias hayan decidido comenzar con la agenda global con la multilateralidad porque si este es un problema del mundo entero se debe enfrentar con políticas universales como dijo Alicia Bárcena y esto es una prueba lo que se ha dicho aquí de cómo interconectar el problema y encontrar soluciones comunes para él a los escritores nos gusta de pronto revisar la etimología para encontrar en la vida secreta de las palabras algunos mensajes y ver cómo ciertas palabras se asocian desde la propia gramática entre sí y quisiera concluir recordando que tanto la palabra inmunidad como la palabra comunidad tienen una partícula etimológica común munus que en latín quiere decir tributo el inmune no tiene que pagar tributo la comunidad debe pagarlo entre todos yo creo que estas palabras nos están alertando hacia lo que se ha dicho justamente aquí el mundo está interconectado y por eso es contagioso pero no tenemos suficientes respuestas comunes para resolver los problemas creo que algunas de las cosas que se dijeron aquí están marcando ya la posibilidad de construir la comunidad futura que nos permita a todos ser inmunes ha sido realmente un privilegio poder escucharlos a todos y los esperamos mañana aquí en las plataformas del colegio nacional muchas gracias gracias a todos que nos vemos en las plataformas que nos vemos en las plataformas